Aviso importante. El siguiente material audiovisual ha sido utilizado única y exclusivamente con fines formativos y de entretenimiento. No se pretende lucrar con él de ninguna manera. Todas las novelas subidas al canal pertenecen a sus propios autores. Este libro y sus personajes son puramente ficticios. Cualquier similitud es pura coincidencia y no debe ser imitada. Hazca novelas tu canal. Apoyanos. Después de la ceremonia, es natural llegar al escenario del banquete de bodas. No hay nada que decir al respecto, todos empujan la taza, la cambian y comen muy felices. No pasó mucho tiempo hasta que terminó el banquete de bodas, y su olín simplemente usó la habilidad de la fruta para convertir todos los arreglos de la boda en bloques y llevárselos, y el castillo se limpió en un instante. Luego todos se despidieron, sin molestarse mucho este par de recién llegados. Sin embargo, cuando su olín voló hacia Capefalan con todos, vio que la mirada dominante barría el castillo desde la distancia y escaneó claramente las dos figuras superpuestas. Por un tiempo, su olín no pudo evitar sonreír e inmediatamente retractó la vista. Aukeye es realmente bueno, se estima que no pasará mucho tiempo antes de que Kitty Aukeye venga a este mundo. Aquí se celebran bodas, pero allá hay guerras. La marina presionó la situación, y un buque de guerra tras otro se precipitó por la enorme cascada, entró en las aguas del país de Wano y lanzó directamente un feroz ataque de bombardeo contra Oni Nogao. El grupo pirata de las 100 bestias no se atrevió a aflojar y contraatacó con cañones mientras defendía. Es solo que los cañones de Wano Country son mucho peores que los cañones de la marina, fueron bombardeados por un tiempo y no pudieron levantar la cabeza. Al ver esto, Akainu, quien estaba a cargo de esta guerra de cerco y represión, sonrió con satisfacción. Así es. La fuerza de la gran flota de la armada es invencible y el fuego de artillería de cualquier otra fuerza, naturalmente, no es un oponente de la armada, incluso si el oponente es el regimiento imperial en el mar. La batalla anterior de la fortaleza del G-8 es simplemente un recuerdo insoportable. En ese momento, el buque de guerra no era mejor que el vapor, y el alcance y el poder del fuego de artillería también fueron aplastados, lo que directamente hizo que el perro rojo dudara de la vida. Ahora que el grupo pirata de las 100 bestias está luchando, la fuerza de la armada se ha puesto en juego normalmente, lo que hace que el perro rojo dé un suspiro de alivio y luego inmediatamente ordene aumentar el ataque y esforzarse por derrotar al grupo pirata de las 100 bestias. Lo antes posible. Kaido, naturalmente, no se quedó quieto y directamente se convirtió en un enorme dragón verde y salió volando del territorio. La enorme cabeza de dragón llegó directamente con un suspiro y la bomba de llamas calientes se disparó hacia la flota naval. Al ver esto, el perro rojo hizo directamente un gran movimiento de fuego, detuvo con fuerza la bomba de fuego y pisó el escalón de la luna para correr hacia Kaido, luchando con el enorme dragón verde. Al ver esto, el faisan verde y el toro verde también se apresuraron. El emperador del mar es de hecho más fuerte que el almirante, pero si tres generales luchan contra un Kaido, Kaido definitivamente no se aprovechará. Al ver esto, Ian Enver no se atrevió a dejar que su jefe se enfrentara solo al enemigo, por lo que también se convirtió en un pterosaurio desdentado y corrió hacia el círculo de batalla. Pero de repente una voz lasciva salió de sus oídos. La velocidad es poder, ¿alguna vez te han pateado a la velocidad de la luz? Luego, una pierna larga fue arrojada directamente sobre la cintura de Ian Calamity Enver, casi pateando su cintura, y Ian Calamity Enver también voló hacia atrás en el lugar y se estrelló contra la orilla. El simio amarillo, el viejo sexto, en realidad atacó furtivamente y la brasa, naturalmente, no pudo detenerlo. Además, el simio amarillo fue implacable, directamente desde el aire con un disparo láser con la yema del dedo a la línea de defensa costera del Regimiento de las Cien Bestias, inmediatamente rompió la línea de defensa, la flota naval también aprovechó la oportunidad para aterrizar, grupos de marineros aterrizaron rápidamente. Y los piratas fueron completamente asesinados. El simio amarillo asintió con satisfacción. Solo el crédito de romper la línea de defensa pirata también puede otorgarle una bonificación al mariscal de los estados combatientes. A continuación, si realiza una buena pérdida, como darle prisionera a las brasas, el bono de fin de año de este año definitivamente será muy rico. Entonces, el simio amarillo se convirtió en un arcoiris dorado, aterrizó en la orilla y miró directamente a la brasa. En comparación con pelear con el tipo de monstruo de caído, el simio amarillo obviamente prefiere pelear con el vicio imperial, porque el diputado imperial tiene buena fuerza y se necesita algo de fuerza para pelear, y no parece jugar a la salsa de soja en los ojos de forasteros. Además, el simio amarillo confía en que él también tiene la fuerza para ganarse el diputado imperial, por lo que no es un trabajo inútil. Por lo tanto, Flamme Ember solo puede traer mala suerte. Al ver esto, King quiso venir inmediatamente para ayudar a su hermano, pero el delfín del té lo detuvo. En cuanto a los estetos voladores, que eran menos de seis personas, también hubo vicealmirantes que lo bloquearon. Nadie puede impedir que el simio amarillo capture la brasa. Cuando Flamme Ember sea derrotado, el simio amarillo se dará la vuelta para lidiar con Plaguekin y luego lidiar con los estetos voladores. En ese momento, los cuadros fuertes del regimiento pirata de las Cien Bestias serán capturados uno tras otro, y caído tendrá un comandante de poste de luz, y el grupo pirata de las Cien Bestias será básicamente el mismo que el regimiento. El país de Wano también será incluido en el gobierno mundial. Además, cuando el simio amarillo vuelva a liberar su mano, serán los cuatro grandes generales los que rodearán a Kaido solos, y no creo que Kaido no pueda perder. Lo que la marina puede ver, Kaido puede verlo naturalmente. Kaido no esperaba que la marina estuviera tan dispuesta a pagar por ello, y de hecho envió a los cuatro generales, y también envió a muchos vicealmirantes poderosos, para que vinieran y vencieran al regimiento de las Cien Bestias, venciendo al regimiento de las Cien Bestias al norte. Rao es la arrogancia habitual de Kaido y no puede evitar estar asustado en este momento. Cero pide flores cero cero. Si esto continúa, el grupo pirata de las Cien Bestias teme ser aplastado pronto. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network. Esta guerra es diferente a la última vez, la última vez fue unir fuerzas con los piratas de la tía, y los piratas de Barba Blanca también tomaron la iniciativa de participar en la guerra, casi perdiendo ambos con la marina. Ahora que la marina está atacando fuertemente, el grupo pirata de las Cien Bestias es como un ejército solitario y no hay ningún apoyo. Parece que el territorio del país de Wano teme no ser salvado. Pensando en esto, Kaido simplemente apretó los dientes y gritó en voz alta. Ember. Kim. Con subordinados, luchando y retirándose, nuestro lado está en una posición débil, principalmente para preservar la fuerza. Territorio o algo así, y luego ve a otro lugar para agarrarlo. Vale jefe. Ember y Kim no son estúpidas y, naturalmente, ven que la situación no es buena. No solo estos cuadros, sino incluso Kaido, el jefe, era un poco incapaz de soportar el asedio de los tres generales, y su vida era más importante que el territorio del país de Wano. Por lo tanto, después de recibir la orden de Kaido, no se atrevió a demorarse y llevó a la gente a retirarse mientras se enfrentaba al enemigo. Oh, 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 es bastante inteligente. La sonrisa lasciva del simio amarillo llevaba una fuerte sensación de opresión, sin embargo, ¿cómo puede huir la presa apuntada por el anciano? Porque el viejo, es ligero. Silbido. El simio amarillo saltó en el aire y el laser Kyongouyu de dos metros y medio cubrió el suelo. Por un tiempo, toda la isla fantasma parecía un purgatorio en la tierra. Oni no Shima estaba tan silencioso que se podía escuchar incluso en la costa de la isla principal del país de Wano, y cuando los samuráis contratados escucharon este movimiento, inmediatamente se asustaron y huyeron del lugar. Y la serpiente de carbón negro que vino a comprobar la defensa también intentó contactar al lado de la isla fantasma. Sin embargo, la gente del grupo pirata de las 100 bestias no tenía el pájaro vacío Black Carbon Bigesnake, e incluso el gusano telefónico no respondió, y este resultado también asustó a Black Carbon Bigesnake. A los ojos de la serpiente de carbón negro, Kaido es una existencia extremadamente asombrosa. Mientras el grupo pirata de las 100 bestias todavía esté en el país de Washi, su dominio sobre la gran serpiente de carbón negro no se verá amenazado. Sin embargo, ahora que el grupo pirata de las 100 bestias no parece ser el oponente de la armada, ¿no significa que el país de Wano pronto se convertirá en territorio de la armada? La serpiente de carbón negro apretó los dientes y tomó una decisión en su corazón. Si Kaido es derrotado, entonces se rendirá directamente al gobierno mundial con el país, siempre que continúe preservando su posición como general. La serpiente de carbón negro pensó muy bien, Pero una vez que el gobierno mundial toma por completo el país de Wano, no habrá nada para él, su fuerza es tan buena que es imposible resistirse. Una buena semilla de bestia fantasma, utilizada como basura aquí, es realmente un desperdicio. Justo cuando pensaba la serpiente de carbón negro, estalló el caos en la capital de las flores. Para cooperar con la acción naval, el CP0 directamente hizo un gran escándalo en el centro del país de Wano. A la serpiente de carbón negro no le importaba nada más en este momento, e inmediatamente ordenó a los samuráis que regresaran a la capital de las flores, y podían perderlo en cualquier lugar, pero el viejo nido de la capital de las flores no podía perderse. Sin embargo, debido al caos en la capital de las flores, todo el país de Wano también se ha convertido en una tormenta. La distancia de la destrucción del país de Wano no está muy lejos. Al mismo tiempo, en cierto mar lejos del país de Wano, un elefante gigante camina silenciosamente sobre el mar, y el enorme elefante 837 se eleva entre las nupes y no puede ver lo que hay en el mar. Espalda del elefante. Sin embargo, los conocedores saben que hay un país en el lomo del elefante, un principado peludo compuesto por tribus peleteras. Un velero estaba amarrado no muy lejos, y las tres personas a bordo miraron al elefante gigante y se miraron entre sí con asombro. Este es Show. Los ojos de Robin mostraban alegría, no esperaba tener la suerte de encontrar a Show con tanta facilidad. Debes saber que este elefante gigante ha estado caminando, y si no hay papel vital, me temo que no lo encontrarán en absoluto. Tiger también asintió cuando escuchó esto. Acabamos de escuchar que alguien había visto el paradero del elefante gigante y corrió a probar suerte, pero no esperábamos encontrarlo directamente. Yamato por su parte estaba aún más emocionado. Ella, la fanática con muerte cerebral de Mitsuki Ota, naturalmente sabía sobre Show por el diario de Ota. Entonces, cuando realmente vi al elefante gigante en ese momento, toda la persona estaba muy emocionada y sentí que estaba experimentando la misma aventura que Ota, y gradualmente me convertiría en Ota. Robin miró a Yamato en silencio, con el rostro lleno de impotencia. Sobre que era Mitsuki Ota, Robin también le preguntó a Yamato en el camino. Entonces Robin llegó a la conclusión de que Yamato tenía un problema con el desarrollo intelectual, probablemente no había recibido una buena educación o había sido engañado por la masa de Kaido. Después de que Robin escuchó la historia de Mitsuki Ota, realmente no sintió que hubiera nada que admirar. Para decirlo sin rodeos, Mitsuki Ota es un tonto con fuerzas vacías. Para hacerse a la mar y dejar atrás un país enorme, después de regresar a China, no quería recuperar el derecho a gobernar con fuerza, pero se dejó engañar fácilmente y bailó la danza de las frutas durante cinco años, lo que corrompió la confianza y la buena voluntad de la gente. Al final, se vio obligado a salir de la olla de aceite con sus subordinados y murió vivo. Esta operación no puede realizarse sin 30 años de trombosis cerebral. ¿Robin realmente no entiende lo que Yamato admira de Mitsuki Ota, lo admira por no esnifar debajo de la olla de aceite o lo admira por abandonar el país y correr para convertirse en pirata? En definitiva, incomprensible. Robin también intentó persuadir a Yamato, pero no esperaba que Yamato fuera terco. No digas que ya no adora a Ota estúpida, incluso si es mujer, esta enfermedad es tan grave que no hay distinción entre hombres y mujeres, y siento que no puedo salvarla en absoluto. A Robin simplemente no le importaba, pensando en consultar con Suelin más tarde para ver cómo despertar la cabeza de esta chica. Sin embargo, el diario de Mitsuki Ota tiene mucha utilidad, esas historias de aventuras no son interesantes, pero la información sobre el texto de la historia es muy clara. Por ejemplo, la antigua inscripción en el pilar dorado de la isla vacía y el texto histórico de Sowu, el país de Huay y el reino de todas las naciones. Incluso hay algunas descripciones del viaje a Ralpderu, que no son exhaustivas pero sí importantes. Bueno, Ota también tiene ese efecto. Robin pensó en esto e inmediatamente dijo. Sin más preámbulos, subamos primero al lomo del elefante. Yamato, cuando veas a la gente del principado Furry, tú decides. Yamato inmediatamente se dio unas palmaditas en los fuertes músculos del pecho y dijo. No te preocupes. Puedo manejarlo. El principado Furry es vasallo del país de Wano y tiene muchos vínculos con Mitsuki Ota, y Yamato, naturalmente, está feliz de tratar con este país. En cuanto a Robin, realmente no quería escuchar más el nombre Mitsuki Ota, porque sus oídos habían estado envenenados durante mucho tiempo cuando estaba de viaje y ya estaba cansada de eso. Y justo cuando los tres se subían a las patas del elefante, el pájaro de las noticias pasó volando. Es solo que los tres no tuvieron tiempo de comprar periódicos, por lo que se perdieron perfectamente las noticias de la guerra con el país. Del otro lado, el territorio original de la pelirroja. Después de que los piratas de las 100 bestias se fueron, la tía pirata se apoderó directamente de las islas previamente asignadas a Kaido, y ahora el territorio ocupado por la tía pirata no es pequeño. Aunque será atacado por el grupo pirata pelirrojo de vez en cuando, mientras la defensa esté en su lugar, el territorio básicamente se puede estabilizar. En ese momento, la tía también recibió el informe de guerra del país de Oasi, y frunció el seño con fuerza por un momento. La situación de Kaido es muy mala. La tía no pudo evitar preocuparse por su antiguo amante. La marina es amenazante, e incluso envió a todos los admirantes, con la fuerza del grupo pirata de las 100 bestias, me temo que no puedo hacerlo. Incluso si Kaido decide retirarse, perderá su territorio, tal como yo perdí todas las naciones. Lea novelas violentas, vaya a Failu Fiction Network. Katakuri a un lado preguntó con cautela. Entonces mamá, ¿vamos a apoyar a Kaido? La tía negó con la cabeza con decisión. ¿Apoyo? De ninguna manera. Con este poco de tropas que tenemos ahora, me temo que el apoyo se pondrá solo. Además, finalmente tomamos un nuevo territorio, y si no lo mantuvimos bien y dejamos que la pelirroja lo recuperara, entonces nuestros esfuerzos anteriores todo sería en vano, y volveríamos a convertirnos en un pobre grupo pirata sin territorio, y ese resultado no nos beneficiaría en absoluto. La tía está diciendo la verdad. En el nuevo mundo es difícil crecer sin territorio. Cuando Kaido quiso regresar al país de Wano antes, también fue la razón por la que la tía no eligió ir junta, tía. Esto es para mantener el territorio que acaba de establecerse y crear las condiciones para el crecimiento del grupo pirata. Kaido es diferente. El país de Wano es el campamento base de Kaido y ha estado funcionando durante tantos años, por lo que debe estar vigilado. Por lo tanto, Kaido preferiría perder el nuevo territorio que acaba de dividir y también regresar al país de la paz para protegerlo, lo que demuestra cuán importante es el país de la paz para el desarrollo de los piratas de las 100 bestias. Sin embargo, ahora 4, 6, parece que Kaido todavía subestimó la determinación de la armada. Esta vez, el grupo pirata de las 100 bestias teme no poder aguantar, y cuando llegue el momento, se espera que Kaido traiga gente de regreso a este lado y se una a la batalla para dividir el territorio pelirrojo nuevamente. Por lo tanto, la tía continúa vigilando aquí, lo que puede considerarse como vigilando el camino secundario para los dos grupos reales. Mamá, ¿por qué Barba Blanca no se unió a la guerra esta vez? Katakuri todavía no pudo evitar preguntarse. La última guerra de naciones obviamente tuvo poco que ver con Barba Blanca, pero Barba Blanca se unió resueltamente a la guerra. Sin embargo, en esta guerra con el país, Barba Blanca no se movió en absoluto. Es realmente confuso. La tía sonrió y dijo, Oh, mamá. Ese tipo en Neugate es astuto, ¿cómo pudo hacer un movimiento la última vez si no hubiera visto el futuro donde todos los piratas fueron destruidos? Nuevo mundo, a bordo del Moby Dick. Barba Blanca leyó la información que le entregó Marco y luego continuó bebiendo sin cuidado. Marco estaba preocupado. Papá, ¿realmente no vamos a apoyar a Kaido? Aunque Kaido y nosotros no tratamos entre nosotros, si Kaido es destruido, la armada quedará estacionada en el país de Wa, lo cual no será bueno para nosotros. Marco también está profundamente celoso de la marina. Aunque el grupo pirata de las 100 bestias es poderoso, no hay muchas tropas y papá también puede derrotar a Kaido, así que no te preocupes. Pero si la armada elimina al grupo de los piratas de las 100 bestias y se arraiga con fuerza en el nuevo mundo, la amenaza para los piratas en el nuevo mundo será cada vez mayor, haciendo que el espacio de supervivencia de los piratas sea cada vez más pequeño. Antes de la pérdida de todas las naciones, el estacionamiento de armadas en todos los países también provocó agitación en el nuevo mundo. Por lo tanto, no se puede permitir que la marina vuelva a hacerlo. ¡Kulalalá! Marco, no conoces a ese tipo Kaido. A Barba Blanca no le importaba mucho. No veas a Kaido suicidarse todo el día, pero está más desesperado que nadie. Una vez que la situación no sea la correcta, Kaido definitivamente se retirará con el grupo pirata de inmediato, para preservar primero la fuerza del grupo pirata. Mientras los piratas de las 100 bestias sigan allí, la armada 10 no querrá ocupar el país de la paz sin problemas. Marco todavía no estaba muy aliviado. A través de este servicio militar obligatorio mundial, la marina no solo ha recuperado su fuerza, sino que también se ha vuelto más fuerte. Marco, no te preocupes demasiado, papá, aún no estoy muerto. Barba Blanca tiene suficiente confianza y fuerza para lidiar con la marina, por lo que no se preocupa demasiado. Y como dijo la tía, Barba Blanca es muy astuto y se pueden ver muchas cosas, y es natural considerar no hacer ningún movimiento esta vez. En la última guerra de naciones, las 100 bestias, el regimiento de la tía y el regimiento de las pelirrojas, estaban rodeados por la marina y existía el riesgo de una aniquilación total. Si la armada tiene éxito, el grupo pirata de Barba Blanca se convertirá en un ejército solitario, y en el futuro tendrán que enfrentar solos el cerco y la represión de la armada, lo que se llama peligro. Esta vez es realmente diferente. Esta vez, solo el regimiento de las 100 bestias fue rodeado y reprimido, por lo que no hubo necesidad de acudir al rescate. Kaido es en realidad una persona muy inteligente, que definitivamente tomará la iniciativa en preservar la fuerza del grupo pirata, por lo que la posibilidad de que el grupo destruya al grupo pirata de las 100 bestias no es muy alta. E incluso si el grupo de las 100 bestias es realmente destruido, el grupo pirata de Barba Blanca no necesita entrar en pánico. Debido a que la tía pirata y los piratas pelirrojos están allí, y ahora que los piratas de Roger han regresado, los piratas de Barba Blanca no están solos, por lo que no tienen que preocuparse por el riesgo de ser rodeados y reprimidos. Barba Blanca puede verlo claramente. Sin embargo, la tía y Barba Blanca adivinaron una cosa correctamente. Kaido no puede conservar el país de Uano. En este momento, el regimiento pirata de las 100 bestias continuó retirándose, y no importaba si los soldados diversos caían, solo trataron de proteger a los cuadros tanto como fuera posible, especialmente los grandes Kanban y sextetos voladores, que deben ser preservados. Una vez que se pierden estos pilares, el grupo pirata de las 100 bestias quedará absolutamente destrozado. La última vez, hubo un gran Kanban y dos sextillizos voladores, lo que redujo en gran medida la fuerza del grupo pirata de las 100 bestias, y la fuerza no se ha recuperado por completo hasta ahora. Si pierde uno o dos cuadros más de alto rango, definitivamente le dolerá hasta la muerte. Kaido, por otro lado, ahora está de lleno en la ofensiva de Red Dog, Green Fessant y Green Bull, y aunque no está muy atrasado, es básicamente imposible ganar. La fuerza del almirante realmente no debe subestimarse. Kaido no pudo evitar sentirse un poco ansioso, sus ojos seguían mirando sus dos grandes carteles de vez en cuando. Kim puede retirarse normalmente, después de todo, la fuerza del delfín de Teno es muy fuerte, al menos no puede presionar a Kim para que luche. Pero la situación de Ember es peligrosa, porque no es rival para el simio amarillo en absoluto. Entonces, Kaido apretó los dientes y derribó el violento ataque con pico de Faisant del perro rojo y el Faisant verde con su cuerpo. El enorme cuerpo del dragón se sacudió, obligó a los tres generales a retirarse y luego voló hacia las brasas, e inmediatamente adoptó una forma humana, y la masa obligó al simio amarillo a retroceder en el acto. El simio amarillo brilló rápidamente y Kaido no lo lastimó. Sin embargo, el simio amarillo miró a los tres perros rojos y había más resentimiento en sus ojos. Como diciendo, ¿cómo se detiene a la gente? El simio amarillo realmente casi tomó cautiva la brasa, pero no esperaba que los tres perros rojos no bloquearan a Kaido, ¿no es esta la ventaja de volar? Se acabó todo esto y el simio amarillo no quiere darse por vencido. Entonces golpeó directamente a Kaido con un Kiongouyu de dos metros y medio, pero no esperaba que Kaido lo ignorara, llevó directamente la bala con su cuerpo, luego recogió las brasas y comenzó a correr. Por un momento, la espalda de Kaido explotó sangrientamente. Pero Kaido aprovechó el empuje de la explosión de la bomba ligera, avanzó más rápido, corrió hacia la costa con sus subordinados, e inmediatamente abordó el barco pirata, con la intención de retirarse primero. Era de hielo. El Faisant verde arrojó una gran bocanada de aire frío, congelando el mar costero en el acto, y el barco pirata también quedó congelado. A Kaido no le importó, se convirtió nuevamente en un dragón verde, giró su cola alrededor del barco pirata y la levantó, levantó el barco pirata abruptamente y luego voló en la distancia. El simio amarillo estaba enojado y disparó la bala de luz nuevamente, pero no esperaba que Kaido lo ignorara nuevamente, y la bala de luz hizo volar las escamas del dragón, y el cuerpo del dragón ensangrentado voló cada vez más rápido. Bueno. Kaido, eres increíble. El viejo sirvió. Lea novelas violentas, vaya a Failu Fiction Network. El simio amarillo no está convencido. Aquellos que se atreven a conectarse con fuerza con el Kyongouyu de dos metros y medio son solo Marco. Pero Marco es una fruta de pájaro inmortal que puede recuperarse inmediatamente incluso si está herido, pero Kaido realmente lo lleva solo con fuerza física, y las heridas sobre el cuerpo del dragón son definitivamente muy graves. Sin embargo, el simio amarillo no vio que las heridas en el cuerpo del dragón se estaban formando costras a una velocidad visible a simple vista. Esta es la perversión de la capacidad de la semilla de la fruta de la bestia fantasma, la aptitud física es 353 fuerte y la lesión grave no necesita demasiado tratamiento, porque se estima que la herida se ha recuperado antes de llegar a la cama del hospital. El fruto de la especie de bestia fantasma es aterrador. Kaido rugió enojado en ese momento. Marina. La venganza de hoy, Lao se tomó nota. Será doblemente recompensado el día que viene. Tan pronto como terminó de hablar, el cuerpo del dragón se convirtió en un punto negro en el cielo en la distancia. En este caso, el simio amarillo puede alcanzarlo, pero el simio amarillo es solo una persona, e ir no solo no juega mucho papel, sino que sufrirá pérdidas, por lo que no vale la pena perder la persecución. La misión original de la marina era ocupar el país de Uano. Por lo tanto, la huida del grupo pirata de las 100 bestias no es un fracaso de la misión. Ahora Kaido se ha escapado por completo, sin el país de paz que Kaido protege, las fuerzas de defensa nacional son escoria y no se necesita mucho esfuerzo para tomarlas. Entonces, sin más preámbulos, sigamos atacando la isla principal del país de Uano. Borusalino, trabajo duro. Rara vez es fácil hablar con los perros rojos. ¿Son ustedes tres vagos? El simio amarillo golpeó directamente un rastrillo, tres personas detuvieron a Kaido y no pudieron detener a nadie, el anciano originalmente casi capturó la brasa de la llama, en realidad está solo un poco más cerca. Pero si detienes a Kaido por un segundo más, la bonificación del anciano ejem, la justicia del anciano definitivamente no permitirá que la brasa se escape. Cuando el faisán verde y el perro rojo escucharon esto, pusieron los ojos en blanco. ¿Qué tipo de orina es el mono amarillo? Los faisanes verdes y los perros rojos lo saben mejor. Y este tipo dijo directamente la palabra bonificación, e incluso podría pensar en cambiar el tema de la conversación temporalmente, ¿es realmente una tontería para los demás? Entonces el faisán verde dijo directamente, Borusalino, ya que crees que es fácil tratar con Kaido, cambiaré contigo la próxima vez. Yo estoy a cargo de lidiar con Flamme Ember, y tú luchas contra Kaido con Sakaski y Aramaku, ¿cómo? El viejo se negó. El simio amarillo no dudó. El tipo de monstruo de Kaido es demasiado aterrador, el anciano es más adecuado para lidiar con las brasas. Entonces todavía dices un pedo, ah. Acaíno era demasiado vago para calcular con el simio amarillo, e inmediatamente ordenó al equipo que se apoderara de la isla de los fantasmas, e inmediatamente dirigió a la flota a matar el país de Wa, queriendo tomar el país de Wa no de una sola vez. Y la serpiente de carbono negro aún no había calmado el caos en la capital de las flores, e inmediatamente recibió la noticia de la derrota de Kaido. Así que simplemente no le importaba si la capital de las flores era caótica o no, y se apresuró a ir a la costa en persona, con la intención de negociar personalmente con la marina, siempre que la marina pudiera cumplir con sus condiciones, él podría someterse de inmediato. La guerra con el país terminó mucho más rápido de lo esperado. De hecho, la marina está dispuesta a pagar por la capital, y Kaido decide ceder el territorio para preservar su propia fuerza. La marina, después de obtener el consentimiento de las cinco viejas estrellas, aceptó las condiciones de rendición de la gran serpiente de carbono negro, y la gran serpiente de carbono negro continuó sirviendo como general del país de Wa, pero el poder del país de Wa no sería asumido por el gobierno mundial. La serpiente de carbono negro todavía se muestra complaciente con su elección. Inesperadamente, menos del día siguiente, C.P. Zero inmediatamente tomó por la fuerza a la serpiente de carbono negro para abandonar el país de Wa, y no permitió que la serpiente de carbono negro resistiera. La explicación dada por el gobierno mundial, es que el general de Wano Country sigue siendo una serpiente de carbono negra, pero el entorno de Wano Country es demasiado duro para que el general viva, así que, por el bien del general, viva en María Joa. ¿No es este el truco de Cao Cao contra Liu Junio? Es ridículo que la serpiente de carbono negro piense que es inteligente, y ahora el país de Wano ha caído completamente en manos del gobierno mundial, y él no tiene nada que ver con eso. Tan pronto como la marina tomó por completo el país de Wa, el gobierno mundial envió inmediatamente gente al país de Wano y comenzó a cavar un metro para encontrar el buque de guerra Hades. Y Mitsuki Sukiyaki, que finge ser un Tengu, está lleno de desesperación. El país de Wa, que ha existido durante mucho tiempo, está completamente terminado esta vez, y el acorazado Hades que ha estado escondido, teme que será descubierto pronto y que la misión histórica del clan Duangue no se completará. Después de recibir la noticia, Suolin también guardó silencio por un rato. Inesperadamente, Kaido era tan incompetente que ni siquiera pudo demorarse unos días más, lo cual fue realmente decepcionante. Sin embargo, después de conocer la fuerza de la marina esta vez, Suolin entendió la elección de Kaido, incluso si se cambió a una barba blanca, también tuvo que optar por retirarse. Afortunadamente, el grupo pirata de las 100 bestias conservó su fuerza. Y Kaido definitivamente no se rendirá, y luego la marina quiere estar estacionada en el país de Wano de manera segura, es absolutamente imposible. Esto puede considerarse como una contención encubierta de las fuerzas de la armada. Es solo que Suolin todavía tiene que pensar en una nueva forma de seguir preocupando al gobierno mundial y a la marina, de lo contrario, el gobierno mundial definitivamente se ocupará de la isla Gyojin. Mientras Suolin pensaba, Román vino de repente a informar. Jefe, los soldados fronterizos informaron que el emperador pirata Boyan Kok vino de visita y que se reunieron dos personas, que parecían ser la hermana del emperador pirata. ¿Boyan Kok está aquí en este momento? Suolin no pudo evitar sorprenderse. Pero después de pensarlo un poco, pareció comprender esta vez el propósito de la visita de Boyan Kok. Lo sé, me iré ahora. Suolin inmediatamente voló con el cubo y pronto voló hacia la frontera y vio a las tres hermanas de Boyan Kok paradas en un pequeño velero esperando. No trajo consigo al grupo pirata de las 9 serpientes, parece que no quería contactar al ejército revolucionario con gran fanfarría. Suolin inmediatamente aterrizó en cubierta, se encontró cara a cara con Boyan Kok y miró a la mujer pirata de frente. Sin mencionar que esta emperatriz pirata es realmente hermosa y su figura es alta y elegante, muy encantadora. Pero esta mujer tiene una personalidad perversa y Suolin no tiene la más mínima buena impresión. Boyan Kok, ¿hay algún problema con que vengas a mi territorio? El tono de Suolin no era amistoso. La familia de luto está aquí. Boyan Kok dejó de hablar, obviamente muy enredado. Ella vino aquí para lavarse la marca de esclavo de pesuña de dragón en su espalda, pero no quería que otros lo supieran, así que no sabía hablar. Suolin conocía el propósito de Boyan Kok, pero deliberadamente fingió no saberlo. Esta mujer es muy arrogante, o muy arrogante, ya sea para ocultar su vulnerabilidad interior, al menos para pedirle a alguien que tenga una actitud suplicante, no que parezca alta. También te haces llamar familia de luto, deberías estar aquí en Ninesnake Island. La familia Wey está aquí para visitar el territorio del ejército revolucionario. Hombres, acojan inmediatamente a la familia en duelo. Mire, aquí viene de nuevo este problema arrogante. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network. Suolin se burló, Oh, si quieres visitarme, te dejaré entrar, ¿por qué? Boyan Kok inmediatamente adoptó una pose encantadora. Porque la familia Mourning es tan hermosa. No importa qué petición tenga la familia Mourning, ningún hombre puede negarse, ¿verdad? Suolin puso los ojos en blanco y voló directamente hacia la plaza, entonces será mejor que vayas y vengas de donde, no lo aceptaré. Por cierto, no pienses en irrumpir, como eres mejor que el almirante, deberías tener un número en tu corazón, no me culpes por no avisarte. Espera un minuto. Boyan Kok estaba ansioso y rápidamente detuvo a la persona. Sin embargo, Suolin se fue volando directamente sin pausa. Esta mujer debe una lección, ya que ha venido a preguntar por alguien, a quien mostrará con una postura condescendiente. De todos modos, Suolin no planeaba servir, y ya sería bueno si no lo atrapaba en el acto. Al ver a Suolin volar directamente, Boyan Kok quedó estupefacto en el acto. ¿Cómo es posible? La familia Wei es tan hermosa, este hombre ni siquiera se conmueve en lo más mínimo, liaoao. Boyan Kok no puede evitar dudar de la vida. Hermana, no puedes mirar a esta persona desde los ojos de la gente común. Las dos hermanas menores persuadieron. Este Suolin es ahora el hombre más fuerte del mundo, y también es el espadachín número uno del mundo, y cuando luchó solo contra Kapu y los tres generales principales, no se quedó atrás en lo más mínimo. Con tanta fuerza, ¿cómo podría ser sacudido por el color femenino? Hermana, todavía necesitas asombro para tratar a los fuertes. Sin embargo, los fuertes también son hombres, ¿no? Los hombres se sienten naturalmente atraídos por la familia en duelo, ¿verdad? Hermana, si la otra parte está realmente conmovida, no te susurrará, y una vez que dé a luz a la posesividad, puede ocupar directamente a tu hermana y a ti, ¿podemos pelear entonces? Este, Boyan Kok no pensó en eso. Ahora que mis dos hermanas me lo recuerdan, no puedo evitar tener miedo. Debido a su experiencia infantil, Boyan Kok tiene una personalidad muy distorsionada y siente una aversión manifiesta por los hombres. Después de convertirse en Ki-wai, con su buena fuerza y su apariencia extremadamente excelente, su vida fue tranquila y sintió que tanto hombres como mujeres caerían bajo su Cheong-san dividido. Y también sintió que las principales potencias también la complacerían por su belleza. Obviamente no hace mucho, debido a que temía ser destruido por el gobierno mundial, tuvo que recurrir a la pelirroja y a Renly, y finalmente completó la migración nacional, pero ahora, frente a una potencia super superior como Surolin, todavía lo hace. No sé cómo estar asombrado. Es algo ridículo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Boyan Kok estaba un poco asustado, las tres hermanas vinieron a quitarse la marca de esclava, pero ahora ni siquiera pueden entrar al territorio de Surolin, no es en vano. En cuanto a irrumpir, Boyan Kok realmente no se atrevió. En ese momento, recordó la fuerza de Surolin e inmediatamente tuvo miedo al saber que acababa de hablar bien. Las dos hermanas menores tuvieron que decir, hermana, solicitaremos otra reunión más tarde, pero mi hermana necesita bajar su estatura. Después de todo, Surolin es una persona fuerte digna de asombro, y tenemos que pedir por los demás, si decimos algo malo, definitivamente molestaremos a la otra parte, y si no podemos lograr lo que pedimos, me temo. Que habrá peligro. Boyan Kok asintió apresuradamente, bueno, la familia Mourninegem, seré bueno para hablar con Cero30, solo solicite otra reunión. Las tres hermanas pronto lanzaron otra solicitud de reunión. Sin embargo, a Surolin no le importaba en absoluto, no solo se negó a reunirse, sino que tampoco dejó entrar a la gente, dejándolas allí por completo, dependiendo de la elección que hiciera Boyan Kok. Surolin rápidamente dejó el asunto a un lado, y continuó pensando en formas de atraer la atención del gobierno mundial y la marina. Después de algunas consideraciones, no tenía ni idea. Parece que es imposible aprovecharlo, y probablemente debería salir yo mismo. Surolin sacó el mapa, sus ojos vagaron por encima de la capital de las Siete Aguas y la Isla de la Justicia, y también midió la distancia entre la Isla de la Justicia y Marín Fandor. Es poco probable que golpee directamente a Mer y Joa, pero es posible intentar atacar a Marín Fandor. No hay necesidad de operaciones demasiado complicadas, simplemente vuelva a ocupar la Isla de la Justicia y luego dispare cañones antiaéreos desde la Isla de la Justicia y haga estallar los buques de guerra en el puerto deportivo de Marín Fandor. La Isla de la Justicia está bastante lejos de Marín Fandor, pero no es imposible bombardearla. Cuando llegue el momento, coloque un arma a gran altura, use el cañón explosivo modificado de Lindbergh, y luego use el poder de la habilidad de fruta del multiplicador, debería poder impactar el proyectil, BBBD, en el muelle de Marín Fandor. Si no, puedes continuar moviendo la batería en dirección a Marín Fandor hasta que puedas conseguirla. Tomando una decisión, Suolín inmediatamente contactó a Yixiao con un gusano telefónico y discutió esta idea con Yixiao. Yixiao, naturalmente, conocía toda la situación y también entendió que Suolín era un poco pobre en habilidades de burro y, después de una cuidadosa consideración, también sintió que este método no sería demasiado peligroso. Lo principal es que la Isla de la Justicia está muy cerca del territorio, Además, la Isla de la Justicia está directamente orientada hacia Mer y Joya, y si tengo la intención de enviar al Rey Celestial, Suolín también lo sabrá por primera vez. Entonces, este método es realmente factible. Entonces, tan pronto como Suolín y Yixiao estuvieron de acuerdo, inmediatamente comenzaron a actuar. Pronto, dos vapores zarparon del territorio, uno con destino a la capital de las Siete Aguas y el otro con destino a la Isla de la Justicia. Ahora que la guerra en el país de Wano ha terminado, Green Bull está a cargo de proteger el país de Wano, y los tres generales de Red Inu, Green Fesant y Yeyoape están liderando parte de la flota de regreso a su cuartel general. Se estima que sólo cuando los tres generales importantes lleguen al cuartel general, el gobierno mundial comenzará a librar una guerra contra la Isla Fishman. Por lo tanto, Suolín tuvo que construir el fuerte un paso antes del regreso de los tres generales principales. El movimiento del barco no fue pequeño, y pronto todas las fuerzas se enteraron y, naturalmente, la marina recibió la noticia. Cuando se supo que el rumbo del barco era la capital de las Siete Aguas y la Isla de la Justicia, la marina volvió a ponerse nerviosa. La última vez que Suolín ocupó fuertemente la Isla de la Justicia, Marine Fandor estuvo una vez en estado de preparación. Ahora que Suolín ha vuelto a atacar la Isla de la Justicia, no sé cuál es el propósito y la armada tiene que prestar atención. En cuanto a la capital de las Siete Aguas, Suolín ha estado en ella muchas veces, y la capital de las Siete Aguas está un poco más lejos de Marine Fandor, por lo que a la marina no le importa mucho. Es sólo que la fuerza de Suolín es diferente a la del pasado y la marina está muy celosa. La Isla de la Justicia está demasiado cerca del cuartel general de la armada, y se sospecha que las acciones de Suolín esta vez abrirán una batalla decisiva con la armada. Los estados combatientes no se atrevieron a ser descuidados e inmediatamente instaron a los tres generales principales a regresar rápidamente para evitar que Suolín hiciera un movimiento contra Marine Fandor. Además, también se instaló una línea defensiva en el muelle de Marine Fandor, lista para hacer frente a un posible ataque del ejército revolucionario. Al final, la velocidad del barco es mucho más rápida que la del buque de guerra. Los tres generales aún no habían regresado a su cuartel general, pero el barco ya había llegado a la Isla de la Justicia. Al final, el gobierno mundial todavía tiene miedo del ejército revolucionario, dejó que el personal de la Isla de la Justicia fuera evacuado con anticipación y la marina aún no ha enviado tropas para proteger la ciudad. Esto también permitió que la Isla de la Justicia cayera sin luchar. Bujina, como capitán de este tiempo, contactó inmediatamente a Suolín. Hermano Suolín, la Isla de la Justicia ha sido tomada, no hay nadie en la isla y no hemos encontrado ninguna resistencia. A Suolín no le sorprendió esto. Construye las fortificaciones de acuerdo con el plan, yo iré de inmediato. Al principio, pensé en pelear con los almirantes, pero no esperaba que la armada fuera tan descortés. Lea novelas violentas, vaya a Failu Fiction Network. Tú, no te quejes, habrá oportunidades en el futuro. Suolín era demasiado vago para escuchar los murmullos de esta chica, inmediatamente colgó el gusano telefónico y se comunicó con Saab, para que Saab pudiera proteger la capital de las Siete Aguas y enviar refuerzos en cualquier momento. La capital de las Siete Aguas es un lugar relativamente importante, justo detrás de la Isla de la Justicia. Por lo tanto, Suolín envió especialmente un equipo para controlar primero la capital de las Siete Aguas para evitar que alguien se acercara sigilosamente por la retaguardia. Además, la capital de las Siete Aguas está muy cerca de la Isla de la Justicia y puede apresurarse fácilmente para apoyar a la velocidad de un vapor, que es el mejor lugar para organizar refuerzos, y vale la pena enviar tropas para ocuparla. Ahora que es fácil ocupar los dos lugares, es hora de erigir el fuerte. Solo entonces Suolín tomó la habilidad de multiplicar frutas, Giebao, y voló hacia la Isla de la Justicia. Giebo es un guerrero shandia de la Isla Vacía, muy bueno usando balas de cañón de hierro, y después de unirse al ejército, debido a su excelente desempeño, Céfalo ascendió rápidamente y se comió con éxito la fruta de la multiplicación. Esta batalla realmente necesita la capacidad de Giebao para multiplicar frutos. Sin embargo, Suolín quedó muy sorprendido por la excelencia de los guerreros shandia, parece que Cefa valora a varios guerreros con nombres y apellidos en la obra original, incluido Weber, y todos distribuyen frutas del diablo. Ahora todos están activos en la primera línea de batalla como líderes de escuadrón. Especialmente el tipo Weber, desde que comió la fruta del mamut, luchó contra su propia carne y se enfureció en la línea del frente, y ahora tiene una pequeña reputación en las filas del ejército revolucionario. En este sentido, Suolín, naturalmente, quedó gratamente sorprendido. Incluso se le ocurrió la idea de la pequeña Aisa, después de todo, Aisa nació con buena apariencia, incluso si ahora solo tiene 4 años, vale la pena cultivarla. Cuando el acorazado Hades esté terminado, tal vez Aisa pueda hacer este trabajo de radar. De hecho, es cruel involucrar a niños en la guerra, pero hoy en día no hay un buen candidato, solo Aisa es la más adecuada. En ese momento, Aisa solo necesita bloquear la dirección del Rey Celestial con su apariencia dominante, es mejor predecir el ataque del Rey Celestial con anticipación y dejar el resto de las operaciones a los adultos. Si puedes, dale la fruta del trueno a Aisa. Esto puede parecer un desperdicio, pero también es una buena opción. La habilidad de Thunder Fruit puede aumentar en gran medida la fuerza de la vista de Aisa y también puede garantizar la seguridad de Aisa, que es mucho más confiable que usar Thunder Fruit para cultivar una persona fuerte al nivel de un general. Esto se dejará de lado por el momento con anticipación y luego se discutirá con Sefa más adelante. Su Olin inmediatamente aceleró e intentó llegar a la Isla de la Justicia lo antes posible. La razón por la que no llevó el barco directamente a la Isla de la Justicia fue porque Jebao no estaba en Capefarranchi en ese momento y Su Olin tuvo que recoger personalmente a la gente. Afortunadamente, la Isla de la Justicia no está muy lejos. Cuando los generales de Red Dog se apresuraron a regresar a Marine Fando, Su Olin corrió a la Isla de la Justicia con Jebao. Luego, Su Olin inmediatamente construyó una batería simple sobre la Isla de la Justicia y también se erigió el Windshake Cannon y después de ajustar el ángulo del cañón, dejó que Jebao probara el fuego. Multiplicador de velocidad. Mil veces. Retumbar. Un proyectil salió disparado de la boca casi a la velocidad del sonido y se disparó a lo lejos. El espíritu dominante de Su Olin inmediatamente lo alcanzó y siguió el proyectil en la distancia, y no sé cuánto tiempo tomó, el proyectil comenzó a caer y finalmente se estrelló contra una puerta enorme y luego explotó. Oye, ¿cómo llegaste a la Puerta de la Justicia? Efectivamente, Marine Fando todavía está demasiado lejos. Su Olin estaba muy descontento con este resultado. Sin embargo, nunca pensó que la Isla de la Justicia estaba lejos de la Puerta de la Justicia, y poder golpear directamente la Puerta de la Justicia con un solo disparo es definitivamente escandaloso para abrir la puerta a la casa escandalosa e indignante. Jebao por un lado todavía estaba un poco aprensivo, Jefe, ya usé mi habilidad de fruta con todas mis fuerzas, ¿no está bien? Su Olin asintió, la distancia es aún mucho peor, tengo que mover la batería hacia adelante. Jebao, primero tómate un descanso y luego hazlo de nuevo dentro de un tiempo, todavía no creo que no pueda vencer a Marine Fando. Después de hablar, directamente comenzó a mover la batería. Y la Puerta de la Justicia fue bombardeada e inmediatamente capturada por el gusano telefónico de vigilancia, lo que inmediatamente despertó la alarma de los estados combatientes. ¿Llamando tan pronto? Pero no, aunque el barco es rápido, el silbido es muy fuerte, y el patrullero no oye el silbido, ni ve la sombra del barco, donde impactan los proyectiles. Los estados en guerra fruncieron el seño en ese momento, ansiosos por arrancarse la barba retorcida. Su Olin es demasiado peligroso y ahora ocupar nuevamente la Isla de la Justicia ejerce una gran presión sobre la Marina. Mientras Su Olin no haya abandonado la Isla de la Justicia, la Marina debe tener cuidado si quiere transferir algunas tropas a otros lugares, no sea que Su Olin aproveche la oportunidad para atacar el cuartel general naval. Se puede decir que Su Olin es como bloquear la Puerta de la Marina, lo que hace que la Marina se sienta muy incómoda. Esta es la primera vez que ocurre una situación así desde el establecimiento de la Armada, y es simplemente una gran vergüenza para la Armada. El chico cubo es demasiado engañoso. El perro rojo rugió enojado. Mariscal de los estados combatientes, es mejor para nosotros tomar la iniciativa de atacar. Nuestros tres generales de división, más el teniente general Karp y los cinco mariscales de los estados en guerra, y luego agregamos a Bogart, no creo que no pueda vencer a un Su Olin. En realidad, el Faisantverd rara vez estuvo de acuerdo con la opinión del perro rojo. Mariscal de los estados combatientes, lo que dijo Sakaski es razonable. La ocupación de la Isla de la Justicia por parte de Su Olin equivale a bloquear la Puerta de la Casa de la Marina, y la Marina es simplemente como si la estrangularan por el cuello. Si a Su Olin se le permite actuar así, nuestra Armada será muy pasiva. El simio amarillo se encogió de hombros cuando escuchó esto y no tenía intención de hablar de todos modos. El tipo de monstruo de Su Olin, el simio amarillo, realmente no quería pelear, pero ahora parece que tiene que pelear. Los estados en guerra todavía estaban enredados y miraron a los dos viejos camaradas de armas, Karp, Xiaoe, ¿qué les parece? Karp se hurgó la nariz y sonrió. Aunque es demasiado pronto para iniciar una guerra con el ejército revolucionario, la gente ha llegado a la puerta y, si no reaccionamos, la gente pensará que la Marina es un matón. El teniente general Tzu lo asintió, Karp tiene razón, me temo que habrá que librar esta batalla. Sengoku respiró hondo, su expresión aún enredada. Lo que todos pueden pensar, él naturalmente piensa, pero comenzar una guerra no es tan simple, si puede decir que puede luchar y luchar, entonces no tiene que enredarse. Pedir flores. Aunque después del reclutamiento mundial, la fuerza de la Marina comenzó a crecer. Sin embargo, los reclutas todavía necesitan tiempo para entrenar y rodar, de lo contrario es fácil equivocarse. Cuando ataque Wano Country antes, parecía ser muy sencillo, pero aún así expuso los problemas de muchos reclutas, lo que resultó en muchas bajas mucho mayores de lo esperado. Por lo tanto, los estados combatientes originalmente querían tomar un descanso después de la guerra y hacer planes después de que los reclutas fueran entrenados. Inesperadamente, Suolin comenzó a causarle problemas, y realmente no se detuvo en absoluto. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network. Sengoku finalmente apretó los dientes. Me pondré en contacto con el antiguo líder y le daré comentarios sobre los problemas de la Marina. Si el gobierno mundial envía gente para apoyar, esta batalla se librará. Sengoku tampoco es posible. La situación actual de la armada no es optimista y hay que ser muy cautelosa. Si es sólo para hacer la guerra contra ciertos países aliados, como atacar la isla Fishman, no es un gran problema. Sin embargo, el oponente es Suolin, la situación es completamente diferente, una vez derrotado, el golpe a la Marina es absolutamente grande. Y si se convierte en una guerra prolongada, no beneficiará en lo más mínimo a la Marina. Debes saber que el ejército revolucionario no es sólo el equipo de Suolin, sino que también el equipo de Dorag puede recibir apoyo en cualquier momento. Es posible que la Marina no pueda obtener ningún beneficio contra el ejército revolucionario, y el precio de iniciar una guerra es realmente alto, así que no podemos ser descuidados. Sin embargo, justo cuando los estados combatientes se estaban conectando con el hueso de acero, un proyectil aterrizó desde el cielo en el muelle de Marín Fandor y golpeó un pequeño buque de guerra. La cubierta del pequeño buque de guerra explotó en el acto. Ataque enemigo. Ataque enemigo. Sonó la alarma de ataque enemigo de Marín Fandor, lo que inmediatamente hizo que las personas de alto rango que se estaban reuniendo sintieran frío, e inmediatamente corrieron así a la plaza, frunciendo el seño ante el pequeño buque de guerra que humeaba. ¿Qué está sucediendo? Preguntó Sengoku en voz alta. Mariscal trasero. No sé de dónde vino el bombardeo, sólo alcanzó el pequeño buque de guerra. Ahora estamos bloqueando ubicaciones enemigas, pero aún no hemos encontrado nada. Alguien informó de inmediato. Nadie. ¿Cómo es eso? Los estados en guerra y los demás parecieron sorprendidos y todos se miraron durante un rato. ¿Qué pasa con este bombardeo que no sé de dónde viene, no hay rastro del enemigo y ni siquiera se ha abierto la puerta de la justicia? De nuevo. El simio amarillo tomó la iniciativa esta vez. Le pidió directamente a alguien un telescopio de alta potencia, luego se convirtió en una luz dorada y se disparó hacia el cielo, mirando a su alrededor desde el aire, y tardó mucho en volver a caer. Mariscal de los estados combatientes, no se ha encontrado nada. El tono del simio amarillo se volvió serio. Puede haber dos posibilidades, una es disparar proyectiles de artillería de ultra largo alcance y la otra es que haya espías causando problemas en el área del muelle, y el anciano se inclina más por la segunda. Antes de que terminaran las palabras, todos quedaron atónitos y de repente miraron hacia arriba. Todos vieron que un proyectil voló desde una gran altura en la distancia, aterrizando nuevamente en el pequeño buque de guerra humeante, destrozando por completo la cubierta del pequeño buque de guerra. Sin embargo, ninguno de los presentes detuvo los proyectiles, sino que miró aturdido en la dirección donde volaban los proyectiles. El simio amarillo también quedó atónito, parece que el anciano adivinó mal, resultó ser un disparo de largo alcance, pero no hay rastro del enemigo cerca, de donde vino este proyectil, es realmente terrible. Sengoku, el teniente general Tsuru y Akainu fruncieron el ceño, sus expresiones eran sin precedentes serias. Un bombardeo de tan largo alcance es realmente aterrador. Karp se olvidó de hurgar en sus fosas nasales y murmuró. Oye, oye, esta dirección no debería ser la Isla de la Justicia, ¿verdad? Suolín comenzó a bombardear directamente desde la Isla de la Justicia. Estas palabras hicieron que las pupilas de todos se encogieran. Aunque Karp dijo escandalosamente, Suolín, ese tipo a menudo hace cosas inesperadas, no imposibles. El Faisant Verde preguntó inmediatamente. Mariscal de los estados combatientes, ¿qué debemos hacer? Si realmente es obra de Suolín, entonces la situación que enfrenta la Marina será incluso más pasiva de lo imaginada. Todos inmediatamente miraron a los estados en guerra y esperaron a que dieran órdenes. Los estados en guerra solo sintieron que se les iba a caer el cabello y estaban realmente enredados. Si este proyectil realmente fue disparado por Suolín, significa que el cuartel general naval está dentro del alcance del ejército revolucionario y está bloqueado de forma remota en todo momento. Y la Marina, y mucho menos devolver el fuego, ni siquiera conoce la ubicación del enemigo. No se trata solo de ser pasivo. A partir de ahora, Marín Fandor se encuentra en el más alto estado de preparación. Inmediatamente me comuniqué con las cinco viejas estrellas y le pedí al gobierno mundial que enviara refuerzos. Debemos librar esta batalla, de lo contrario, el cuartel general naval no estará en paz ni por un momento. La voz de Sengoku estaba teñida de ira. Suolín engañó demasiado a la gente, esto es simplemente insoportable, por lo que incluso si la situación actual de la Marina no es buena, esta batalla debe librarse. Se ordenó al Perro Rojo, al Faisant Verde y al Simio Amarillo, e inmediatamente comenzaron a reunir tropas, esperando directamente en el muelle, y los buques de guerra estaban todos listos, listos para partir hacia la Isla de la Justicia. Durante este periodo, los proyectiles llegaban de vez en cuando, haciendo que muchos marineros parecieran pájaros asustados. Si no fuera por la ciudad en general, me temo que sería un desastre directo. Sin embargo, en este momento, Suolín perfeccionó por completo la batería de gran altitud en una posición de gran altitud lejos de la Isla de la Justicia y instaló tres cañones, equipados con seis artilleros al mismo tiempo. Jebao solo necesita bombardeos regulares y la tarea no es pesada. Después de que Suolín hizo los arreglos, inmediatamente voló de regreso a la Isla de la Justicia para inspeccionar personalmente las fortificaciones. Aunque Gullina es una niña pequeña, ya ha conquistado a los soldados con su fuerza, y nadie se atreve a tener una opinión sobre Gullina, obedeciendo obedientemente el arreglo de Gullina. Las fortificaciones estaban muy bien construidas, de todos modos, Suolín no podía criticarlo. Al menos, la marina definitivamente llamará. Pero Suolín no planeaba luchar duramente con la marina, sino que planeaba utilizar fuego de artillería intensivo para llevar a cabo ataques de largo alcance y casi de inmediato se retiró. Cuando la marina pensó que la guerra había terminado y regresó a Marín Fandor, le pidió a Saab que volviera a capturar la Isla de la Justicia y la bombardeara nuevamente. De todos modos, no se trata de luchar de frente, sino de acosar y luchar. Mientras la marina esté agotada, puede ganar más tiempo para la isla Gyojin. Sin embargo, el consumo de proyectiles en una operación de acoso de este tipo no es pequeño, hablemos de ello un rato, tal vez haya otras formas más adelante. Los estados combatientes no se atrevieron a demorarse en este momento e inmediatamente solicitaron el apoyo de las cinco viejas estrellas. Las cinco viejas estrellas también se sorprendieron al enterarse de que Marín Fandor fue bombardeada con bombardeos de ultra largo alcance, y no se quedaron atascadas con la solicitud de los estados en guerra, y estuvieron de acuerdo en el acto. Este tipo de bombardeo de ultra largo alcance es muy peligroso a los ojos de las cinco viejas estrellas. Si realmente fue Suolín quien lo hizo, entonces si Suolín se acercara, ¿no podría bombardear directamente a Med y Joa? Por lo tanto, es necesario vencer a Suolín. De lo contrario, es realmente como dijeron los estados en guerra, y el ejército revolucionario bloquea directamente la puerta de la casa y ni siquiera se atreve a salir. Después de la exitosa solicitud de los estados combatientes, respiró aliviado. Luego, inmediatamente emitió una orden, dejó que los tres generales condujeran la flota a la Isla de la Justicia y que Suolín tuviera una batalla frontal, dándole a Suolín una dura lección. Karp también fue enviado para acompañarlo, de lo contrario, los tres generales por sí solos no podrían enfrentarse a Suolín. Un movimiento tan grande entre la marina y Suolín naturalmente hizo que el mar temblara, y todas las fuerzas quedaron impactadas por el coraje de Suolín, y sacaron pequeños bancos y semillas de melón por un tiempo, listos para ver un buen espectáculo. Sin embargo, justo cuando la Armada y el gobierno mundial llamaron su atención, Dorau y Yixiao, naturalmente, se negaron a dejar pasar esta oportunidad. Aunque la acción de Suolín es ganar más tiempo para la Isla Gyojin, no es crear oportunidades para el ejército revolucionario, así como el llamado tiempo no espera, cuando llega el momento de atacar. Dorau inmediatamente pidió a los comandantes del ejército que dirigieran tropas para matar a los aliados que habían estado bloqueados durante mucho tiempo, y el levantamiento estalló nuevamente. Yixiao también se expandió, y la punta de lanza apuntó débilmente a las Islas Chambord. En comparación con la Isla de la Justicia, las Islas Chambord están mucho más cerca de Marín Fandor y Maríe Joa, y representan una amenaza mayor para la Armada y el gobierno mundial, lo que ya equivale a atacar el patio trasero de la Armada. Tan pronto como la flota naval zarpó por la puerta de la justicia, el Sengoku recibió noticias de la Operación Dorau y la Operación Sonrisa. Durante un tiempo, en realidad fue una cabeza y dos grandes. ¿Qué va a hacer el ejército revolucionario? ¿Quieres comenzar una batalla decisiva? Los estados en guerra estaban furiosos, pero los tres generales principales y Karp ya habían sido enviados y habían tomado una gran cantidad de tropas, y ahora la defensa de Marín Fandor era débil y no podía preocuparse por otros lugares. Si Jake Xiao realmente atacara las Islas Chambord, entonces los estados combatientes no tendrían a nadie a quien enviar. Lo único que se puede hacer es dejar que esos dragones y nobles Skidos 7 que todavía se atreven a deambular por las Islas Chambord se vayan a casa rápidamente. De lo contrario, si pasa algo, la Marina no será responsable. En este momento, Isla de la Justicia. Gullina comenzó a informar. Hermano Suolín Ejem, el líder de Suolín, la poderosa patrulla vino a informar y se abrió la puerta de la justicia en Marín Fandor. ¿Oh? ¿Llegó tan decisivamente? Suolín sonrió jeje, que regrese la patrulla, la artillería está lista, y cuando llegue la flota naval, primero dales un bautismo de fuego de artillería. Además, prepárate para retirarte en cualquier momento, esta vez sin combate cuerpo a cuerpo con la armada. En combate cuerpo a cuerpo o algo así, definitivamente habrá bajas. Sus propios soldados son muy valiosos y es mejor tener menos bajas antes de la batalla decisiva. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network. Y esta vez no es una pelea dura con la armada, no hay necesidad de pelear frontalmente con la armada, es mejor seguir el plan. Gullina tomó el pedido y rápidamente arregló las cosas, y luego volvió. Hermano Suolín, ¿por qué no peleas completamente con la Marina esta vez? Con nuestras tropas, no debemos tenerle miedo a la Marina, incluso si los tres generales y Karp vienen en persona, ¿no puede mi hermano también presionar a la gente contra el suelo y frotarla? Gullina apretó las palabras de Kasudo, obviamente queriendo pelear con el maestro de Kendo de la Marina. Suolín miró a esta chica sin palabras y no quiso explicar más. Después de todo, Gullina no es de alto nivel y, naturalmente, no comprende la situación, pero es muy beligerante y, si no explica claramente, me temo que algo malo sucederá más adelante. Gullina, lo de la guerra no es tan simple. Suolín reflexionó. Esta vez solo estamos causando problemas a la Marina y haciendo que la Marina se cuide sola, por lo que no hay necesidad de luchar duro con la Marina y evitar bajas innecesarias. Gullina simplemente se sentó junto a Suolín y toda la persona se apoyó en Suolín. Además, miró a su alrededor y descubrió que nadie estaba escuchando a escondidas antes de susurrar. —Hermano Suolín, debería haber algo que no sé, ¿verdad? —Dime, quiero saber más si puedo tener un alma con mi hermano cuando pelee en el futuro. —Once se usa aquí el rinoceronte espíritu del corazón. —Y, habla y habla, ¿qué haces tan cerca? Suolín retrocedió, pero no esperaba que Gullina se inclinara nuevamente y casi arrojó a la gente directamente. —Esta chica es cada vez más descarada. —Siéntate por mí. —Te lo digo, no te acerques tanto. —Gi, ji. —¿Qué importa? —Me gusta estar cerca del hermano Suolín y debería estar feliz de que una chica hermosa como yo me pegue. —Punto punto punto. Suolín miró ferozmente a Gullina, sin molestarse en discutir con ella nuevamente, susurró la situación de la isla Gyojin y también habló sobre las acciones de Dorau y Jixiao. —En resumen, es para explicar el propósito de esta operación, para que Gullina no pierda el tiempo en ese momento. —Así es. —Entonces veo. —Guyina asintió una y otra vez después de escuchar, no era estúpida, al contrario, era muy inteligente y fácil de entender. —Y como Suolín así lo espera, naturalmente obedecerá. —No quería que Suolín la odiara. —Sin embargo, Suolín vio que Gullina todavía estaba apegada a ella misma y se negó a moverse, por lo que simplemente levantó a la persona y la dejó a un lado, y luego se levantó de inmediato, sin darle a esta chica la oportunidad de volver a levantarla. —Gullina hizo un puchero, insatisfecho con la actitud de Suolín. —Estaba tan activa que el hermano Suolín en realidad fingió ser estúpido, tenía que besarlo. —En ese momento, el vigía vino a informar. —Jefe, ha aparecido la flota naval. —Cinco grandes buques de guerra, veinte buques de guerra pequeños y medianos, liderados por los tres generales de Red Dog, Yeyoap y Green Fassant. —Carp también está aquí. —Oh. —Llegó bastante rápido y era cien millones de puntos peor que un barco. Suolín observó con un telescopio, pero solo pudo ver un grupo de puntos negros, obviamente todavía quedaba una gran distancia. —Sin embargo, los estados en guerra están realmente dispuestos a darse por vencidos, un tamaño de flota tan grande teme que haya tres mil armadas, y los tres generales de división y Carp han venido, y debe haber muchos generales como vicealmirantes y generales de división. —En comparación, Suolín puede luchar contra Guyina aquí. —Por lo tanto, esta batalla no se puede librar, es mejor llegar primero a una ola de fuego de artillería y luego huir rápidamente, es el rey. —Guina. —Listo para disparar. —¿Sí? —Cuando llegó el momento de hablar en serio, Guyina, naturalmente, no se atrevió a desairar. Inmediatamente se dirigió a las proximidades de las fortificaciones, observó el buque de guerra con un telescopio, observó visualmente que la distancia era casi la misma e inmediatamente dio la orden de disparar. En el segundo siguiente, innumerables proyectiles volaron sobre la flota naval. Pronto, los densos proyectiles cubrieron completamente la ubicación de la flota, y tal distancia y densidad de ataque hicieron que los tres generales y Carp no pudieran evitar fruncir el seño. Aunque había aprendido antes el fuego de artillería de la otra parte en la batalla de la fortaleza del G-8, no pudo evitar sorprenderse en este momento. La flota sigue avanzando, sin pausa alguna. Todos los generales dispararon, derribaron los proyectiles y protegieron el buque de guerra. El perro rojo inmediatamente dio la orden y luego, inconscientemente, miró al simio amarillo. El simio amarillo no tuvo más remedio que atacar los proyectiles con un láser en la punta de sus dedos, y los proyectiles en el aire de repente explotaron en pedazos, y los almirantes también eliminaron los proyectiles ocasionales perdidos. El buque de guerra está bien protegido y todavía se mueve rápidamente. Sin embargo, la siguiente oleada de fuego de artillería volvió a atacar. El simio amarillo naturalmente continuó atacando con láseres, pero inesperadamente, esta vez el proyectil explotó para formar una gran área de humo, y el humo también se acumuló en el mar, obstruyendo con éxito la línea de visión de la armada. MMM. ¿Bombas de humo? El niño cubo realmente hizo este truco, pero también quería detener el avance de la flota naval. El perro rojo resopló con frialdad, sin importarle si su olín atacaría a través del humo y continuaría dejando que la flota avanzara rápidamente. Sin embargo, Akainu también notó que algo andaba mal, porque el fuego de artillería enemigo parecía haberse detenido. Karp reaccionó de inmediato. ¿Están corriendo? Lea novelas violentas, vaya a Failu Fiction Network. Nani. El perro rojo no es estúpido, e inmediatamente lo adivinó y rápidamente dejó que el simio amarillo volara alto en el aire para comprobar la situación. Sin embargo, cuando el simio amarillo atravesó el humo y alcanzó el cielo, vio a los soldados de su olín abordar metódicamente el barco, y su olín usó la habilidad de la fruta para quitar todos los cañones. En el segundo siguiente, sonó el silbato y el barco inmediatamente se alejó. Oh sí, oh sí, ¿esto no va a ir de frente con la marina? Entonces, ¿su propósito es simplemente atraer las fuerzas de la armada y crear las condiciones para la batalla de Doral y Yixiao? El simio amarillo no pudo evitar adivinar, pero 290 no ayudaría incluso si adivinara ahora. Inmediatamente se dejó caer para informarle de la situación y, efectivamente, cuando la flota naval salió del humo, la isla de la justicia ya estaba vacía, el barco se había convertido en una mancha negra y el silbido se escuchó en la distancia. Abominable. Maldito niño cubo. No te dejes atrapar por mí. El perro rojo estaba tan enojado que casi no pudo resistirse a destruir la isla de la justicia con el volcán de meteoritos. La isla de la justicia existió originalmente para demostrar la autoridad del estado de derecho del gobierno mundial, pero ahora se ha convertido en un bastión para que el ejército revolucionario amenace el cuartel general naval, y es mejor destruirlo que conservarlo. Sin embargo, la isla de la justicia es propiedad del gobierno mundial y no puede ser destruida si así se desea. Si la guerra provocó la destrucción de la isla, tiene sentido. Ahora que su olín se ha retirado, si el perro rojo continúa destruyendo la isla, dañará la propiedad del gobierno mundial, y las cinco viejas estrellas temen tener que rendir cuentas ante el perro rojo. El simio amarillo se metió las manos en los bolsillos y preguntó. Entonces, ¿vamos a perseguir? Los demás se quedaron inmediatamente sin palabras. ¿Buscar? ¿Cómo perseguir? ¿Puede un buque de guerra alcanzar a un vapor? En cambio, Carpablo, Borusalino, ¿no puedes hablar con Vegapunk? Déjalo que también construya algunas naves, o naves más rápidas y poderosas que las naves, ¿no es conocido como el primer cerebro del mundo y 500 años por delante de la sabiduría del mundo? Debería resultarle difícil. Kirinu también asintió y dijo. Eso es todo. Borusalino, ahora la razón por la que perderemos contra el ejército revolucionario es que el buque de guerra va por detrás del vapor, díselo a Vegapunk, déjalo investigar en esta área. Además, el fuego de artillería del oponente es obviamente más fuerte que el nuestro, por lo que también se debe prestar atención a la investigación de artillería. El simio amarillo no objetó, solo asintió. Sin embargo, el chico de Vegapunk tiene un carácter extraño y no está claro si realmente estudiará los barcos. Y el Faisant Verde también habló. La potencia del barco debería provenir del petróleo negro, por eso creo que deberíamos atacar la planta de producción de petróleo en Alabastan. Mientras se corte el suministro de petróleo negro de su olín, debería tener un impacto en la rueda. Gran idea. Todos no pudieron evitar levantar el pulgar. La propuesta del Faisant era muy buena y podría implementarse de inmediato. En comparación con esperar a que Vegapunk construya el barco, el ataque a las plantas de producción de petróleo es sin duda un medio muy eficaz. Además, si Vegapunk estudia barcos, definitivamente necesitará petróleo negro. Simplemente tomó la planta de producción de petróleo de su olín y se ahorró la molestia de ir a otros lugares a extraer petróleo. Sin embargo, esto es lo que se debería hacer más adelante. Acaínu se puso en contacto de inmediato con los estados en guerra para informar sobre la guerra de este lado y luego preguntó sobre los próximos arreglos. ¿No luchaste de frente, sino que te retiraste con decisión? Sengoku volvió a fruncir el seño después de recibir la noticia. ¿Es realmente solo para atraer a nuestras tropas y crear oportunidades para adorar a Yixia o como adivinó por Usalino? Si ese es el caso, es problemático. Los estados en guerra pueden imaginar fácilmente la siguiente situación. Suolín deambulaba por la Isla de la Justicia, esperando la oportunidad de bombardear a Marín Fandor, lo que era una buena limitación para la fuerza de la marina. Y Dorá y Yixia o también aprovecharon la oportunidad para lanzar acciones, expandiendo constantemente su territorio, invadiendo el territorio de los países aliados y haciendo que su fuerza se expandiera rápidamente. La marina carece de habilidades y simplemente no puede ocuparse de los tres aspectos. Se puede decir que la operación del ejército revolucionario esta vez ha captado ferozmente la debilidad de la marina. Si la marina no puede reprimir la arrogancia del ejército revolucionario, el ejército revolucionario se volverá más desenfrenado en el futuro y los pueblos de todos los países también lanzarán rebeliones una tras otra, haciendo que la rebelión forme un incendio. Es terrible. Después de una cuidadosa consideración, Sengoku apretó los dientes y tomó una decisión. Boru Salino, lleva una pequeña flota a las Islas Chambord para protegerte contra un ataque de sonrisa. Sakaski, también llevas una pequeña flota a las aguas de los países aliados donde está activo el ejército revolucionario y expulsas a los equipos que atacaron Dorak. Kusan, tú y Karp quédense en la Isla de la Justicia, no dejen que su olín la ocupe más. ¿Sí? La gente tomó órdenes e inmediatamente comenzó a actuar. Sin embargo, el perro rojo se enredó por un momento y aún así dijo. Mariscal de los estados combatientes, ¿puedo intercambiar con Kusan? He peleado con su olín antes y sé más sobre las tácticas de su olín. Aunque dijo que, de hecho, Kirin no estaba contento con su olín y todavía quería luchar contra su olín de frente. La derrota la última vez hizo que Akainu se demorara, así que si tuviera la oportunidad, a Akainu le encantaría volver a hacerlo. Sin embargo, Sengoku betó. Sakaski, sé lo que estás pensando, pero ahora no es el momento de estar enojado. Me quedé con Kusan porque la capacidad de congelación de Kusan puede congelar la superficie del mar, lo que puede limitar el movimiento de los barcos, lo que es más eficaz para detener las tácticas guerrilleras de su olín. Pero, no pero. Obviamente, su olín no peleará de frente y no tiene mucho sentido que te quedes en la isla de la justicia. Entiendo. Yo me ocuparé de Dorag. El perro rojo se fue infeliz. Después de que los estados combatientes mencionaron el punto, el perro rojo también entendió que su olín realmente no pelearía de frente esta vez, y temía no pelear contra su olín en ese momento, por lo que no tenía mucho sentido. Permanecer. Luego deposita temporalmente la cabeza de su olín en su cuello y ten la oportunidad de tomarla nuevamente. Del otro lado, la capital de las Siete Aguas. Su olín y Guina convergieron exitosamente con Saab, solo esperando noticias de los oficiales de inteligencia antes de decidir su próximo movimiento. Si la marina divide las tropas, entonces su olín cambiará al vapor de Saab y luchará por la isla de la justicia nuevamente. Si la armada no hubiera dividido sus fuerzas, entonces la operación de Dorag y Yixiao habría sido mucho más fluida. En resumen, no importa lo que haga a la marina, el ejército revolucionario no sufrirá. Sin embargo, hubo una información que llamó la atención de su olín. Cuando la flota naval partió, también había un equipo que se sospechaba que era el ejército bajo el gobierno mundial. Esta noticia no sorprendió a su olín, el gobierno mundial es un gigante, el continente tierra roja es su territorio, ¿cómo puede no haber un ejército? Además, este el bonecon es el comandante en jefe de todo el ejército, si solo hay una armada bajo el gobierno mundial, entonces este comandante en jefe de todo el ejército no es una broma. Si la fuerza aérea aparece algún día, su olín no se sentirá extraño. Sin embargo, el ejército siempre debe estar estacionado en el continente tierra roja, porque la misión del ejército es proteger la seguridad del gobierno mundial y, por lo general, no sale al mar a luchar. Ahora parece que las fuerzas navales no son suficientes para luchar contra el ejército revolucionario. Incluso después del fin del servicio militar obligatorio mundial, la fuerza de la marina ha aumentado enormemente, pero aún no es suficiente, y el poder de combate que los reclutas pueden formar no será mucho más fuerte. Ahora el ejército revolucionario está operando en todas partes, lo que hace que la marina directamente no pueda hacerlo y se vea sobrecargada. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network. Las cinco viejas estrellas no pueden permitir que el ejército revolucionario siga desenfrenado e inevitablemente enviarán tropas para apoyar a la marina, que es exactamente lo que es este ejército. Es solo que Fancaí no parece ver al ejército. Sahaba divino. Jefe Suolín, creo que ese ejército puede apuntar a la capital de las Siete Aguas. La capital de las Siete Aguas es más importante para nuestra batalla, y el otro lado puede ver esto, por lo que deben protegerse de ello. Oye, eres inteligente, es realmente posible. Suolín no pudo evitar elogiar. Entonces, preparémonos para enfrentar al ejército. Cuando este ejército sea repelido, observe la situación en la Isla de la Justicia. Guyina volvió a aparecer. Hermano Suolín, esta vez debería ser en combate cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Suolín se encogió de hombros, esto no es necesariamente, depende de la fuerza de la otra parte. Si se extingue directamente con nuestra ronda de fuego de artillería, entonces no hay necesidad de combate cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Ah, esto. Guyina y Saab se miraron de repente. ¿Son serias las palabras de Suolín? Aunque no he tenido mucho contacto con el ejército, no debería ser demasiado débil que el gobierno mundial haya enviado para ayudar a la marina. Sin embargo, Suolín no lo creía así, la fuerza de ese ejército no es necesariamente fuerte. Como todos sabemos, una vez que el gobernante es corrupto, el ejército seguramente tendrá problemas. Aunque la armada está subordinada al gobierno mundial, siempre ha sido administrada por la propia marina, que es semiautónoma y no se verá demasiado afectada por el corrupto gobierno mundial. Sin embargo, el ejército siempre ha estado bajo las narices del gobierno mundial, no ha participado en la batalla naval durante muchos años y es normal que se corrompa. Suolín tendrá esa suposición, que no es más que pensar en el padre y el hijo de Spanda. Esos dos cabrones de guerra no solo no tienen fuerza, sino que tampoco tienen cerebro, sino que en realidad pueden servir como jefes de la organización de espías, responsables de liderar a los espías asesinos con altas habilidades. Esto es una violación del mundo, pero el gobierno mundial lo da por sentado. La razón es simple. El padre y el hijo de Spandas tienen antecedentes. Y el padre y el hijo Spanda son solo un microcosmos, tal fenómeno existe en todos los ejércitos bajo el gobierno mundial, y el ejército está bajo las narices del gobierno mundial, y no puede escapar en absoluto a reglas tácitas. Aunque los soldados del ejército son fuertes, lo más probable es que los oficiales sean un desperdicio. Porque existe una alta probabilidad de que la segunda generación rica con antecedentes se mezcle y se coma un salario vacío. Dado que el hermano Suolín lo dijo, es muy probable que sea cierto, porque el hermano Suolín rara vez adivina mal. Los ojos de Guyina ardieron. Sahaba a un lado miró a Guyina, luego a Suolín, y de repente suspiró. A la hermana Guyina le gusta el líder de Suolín, hasta el tonto puede verlo. Sin embargo, ¿qué puede hacer? El líder de Suolín es tan bueno que es normal que a la hermana Guyina le guste. Si ese es el caso, ¿cómo no va a apoyarlo? Es una pena que mi pequeño amor haya terminado antes de empezar. Todos son niños y niñas, Guyin 900 na es hermoso y elegante, cordial y generoso, y Saab suele salir a misiones con Guyina, ¿cómo no puede tener un buen presentimiento? Pero Saab nunca se atrevió a demostrarlo, porque sabía que Guyina siempre lo había considerado como un hermano menor, y la mirada de la niña había estado vagando por Suolín, y su hermano menor no podía tener ninguna posibilidad. En comparación, esa guerra es extraña. Parece que Kerla considera a Suolín como un hermano mayor, sin la menor intención de enamorarse, pero es dura con él Sabodo. No sé qué pensar. Saab estaba un poco distraído, pero de repente el vigía informó, lo que lo hizo recuperar la sobriedad de inmediato. Mirando hacia atrás, se encontró un gran buque de guerra no muy lejos del sur, dirigiéndose directamente a la capital de las Siete Aguas. Había alrededor de 200 personas a bordo del buque de guerra, vestidas con uniformes negros que nunca antes se habían visto, pero el buque de guerra tenía la bandera del gobierno mundial colgada en él. ¿Oh? ¿Esto viene? Suolín, Saab y Guyina tomaron los binoculares y vieron un buque de guerra acercándose en la distancia, de hecho enarbolando la bandera del gobierno mundial. Aunque era la primera vez que veía ese uniforme militar negro, sin duda era el ejército. Saab, Gina, enfrentate al enemigo inmediatamente. ¿Sí? Saab y Gina rápidamente recibieron órdenes y luego comenzaron a regresar a sus posiciones, ordenando a los soldados que ajustaran el ángulo de los cañones y dispusieran que los mosqueteros permanecieran en cubierta. Si puedes destruir al otro lado con fuego de artillería, entonces no hay necesidad de combate cuerpo a cuerpo y no hay necesidad de que mueran soldados. Al ver que los buques de guerra enemigos entraban en alcance, Saab y Gina no dudaron en ordenar el bombardeo. En el segundo siguiente, los densos proyectiles cubrieron repentinamente por completo el buque de guerra, casi sin el más mínimo espacio, lo que sorprendió directamente a los 200 soldados en el buque de guerra. Tal alcance de cañón, su ejército todavía es la primera vez que lo ve. ¡Guau, guau! ¿Qué hacer? ¿Cómo pueden llegar tan lejos sus cañones? Ustedes, tontos, encuentran rápidamente una manera de defenderse, Lao Tzu no quiere morir aquí, Lao Tzu todavía tiene que regresar para ser ascendido y enriquecerse después de lograr logros meritorios. Un hombre de mediana edad con uniforme de oficial estaba tan asustado como una hormiga en una olla caliente, pero no se olvidó de reprender a los soldados a bordo. Cuando los soldados oyeron esto, todos parecieron infelices. Pero nadie se puso de pie y cuestionó nada, porque todos estaban acostumbrados al abuso de este jefe de residuos y no pensaron en resistirse, después de todo, el jefe de residuos tiene antecedentes. Al ver caer los proyectiles, algunos de los soldados inmediatamente se levantaron. En el segundo siguiente, densos cortes en los pies de Arashi volaron desde la cubierta y los proyectiles inmediatamente explotaron en el aire. Este resultado no es inesperado, aunque el fuego de artillería es muy fuerte, no juega mucho papel frente a los seis tipos fuertes, sin mencionar que los 200 ejércitos parecen ser seis tipos fuertes. Gugina todavía sostenía un telescopio y miraba la escena en el barco de la otra parte, y no pudo evitar reírse. Jeje, hermano Suolín, BSBC, esos soldados del ejército son realmente muy fuertes, pero su comandante parece ser un desperdicio, y entró en pánico cuando vio los proyectiles volar, pero aún así ordenó a sus soldados y se veía gracioso. Suolín se encogió de hombros cuando escuchó esto, tal situación no era inesperada. En cambio, Saab dijo, un buen comandante puede fortalecer al equipo y viceversa. Incluso si la fuerza del ejército es extraordinaria, pero existen oficiales tan basura, pero afectará la fuerza del ejército, esta vez debemos asegurarnos de destruir completamente al otro lado, si la operación se realiza correctamente. Entonces depende de ti mandar, Saab. Suolín descartó con mucha decisión la orden. Si hay un enemigo fuerte, me ocuparé de él, no tienes que preocuparte. Saab estaba encantado. ¿Sí? Misión cumplida. Saab está realmente feliz, no solo le gusta ejercitarse, sino que también le gusta estudiar combate, ya que tiene la oportunidad de tomar el mando, naturalmente no desaprovechará esta oportunidad. En la obra original, no en vano Saab puede convertirse en el jefe del estado mayor del ejército revolucionario. Pronto, Saab ordenó a dos vapores que tomaran la iniciativa de atacar, pero flotaba alrededor del buque de guerra con su movilidad, no solo esperando proyectiles, sino también balas, reprimiendo ferozmente al ejército. Esto es intimidarse directamente con equipos avanzados. El oficial de desechos ordenó inmediatamente un contraataque, pero sus cañones no pudieron alcanzar el barco y el alcance del rayo fue aún más conmovedor. De esta manera, solo podrás ser derrotado unilateralmente. Y aunque el ejército hizo todo lo posible por defenderse, los cañones del oponente golpearon con demasiada fuerza y algunos proyectiles y balas no pudieron ser detenidos, y los buques de guerra también sufrieron el bautismo del fuego de artillería. Algunos soldados que no eran fuertes también empezaron a resultar heridos. Más importante aún, este jefe de residuos pareció ser atendido y reducido a un hombre herido en el acto. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. El jefe de los residuos se mostró inepto y furioso. El ejército revolucionario está condenado. Tú también mereces morir. Dense prisa y protejan a Lao Tzu, si algo le sucede a Lao Tse, ninguno de ustedes querrá vivir. Cuando los soldados del ejército escucharon esto, sus rostros de repente quedaron mudos e infelices. Pero al final, se detuvo junto al oficial de desechos y luchó por protegerlo, quien estaba fuertemente atendido por proyectiles y balas. Sin embargo, el jefe de residuos se asustó y comenzó a ordenar ciegamente. Vamos a ser rodeados por la revolución. Lao Tse no quiere morir aquí. Ahora, inmediatamente, inmediatamente, dale un retiro a Lao Tzu. Retroceder. Ahora retirarse solo tiene miedo de que sea peor, ¿verdad? Los soldados aparentemente vieron la puerta, porque los dos barcos del otro lado naraban y rodeaban constantemente, haciendo imposible que sus propios buques de guerra escaparan. Si el buque de guerra decide retirarse, ¿no le dejará la espalda al enemigo? Pérdidas absolutas en ese momento. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network. Sin embargo, este jefe de residuos es el nivel más alto aquí, y sus órdenes deben ser obedecidas. Al ver que el buque de guerra comenzó a retirarse presa del pánico, Saab se llenó de alegría. Jaja. Retirarse en un momento así, ese oficial es simplemente un tonto. Ya que eres tan cooperativo, entonces no soy educado. Saab hizo un gesto a Guina. En el siguiente segundo, los dos barcos comenzaron a acelerar y mientras bombardeaban salvajemente mientras corrían hacia el buque de guerra. Los buques de guerra tienen barcos rápidos, y ahora también están sufriendo por el enemigo, y es aún más difícil de defender, y los densos proyectiles de repente cayeron locamente sobre el buque de guerra. En el segundo siguiente, el mástil del buque de guerra voló en el acto. Voló. La plataforma también salió volando de las grietas. El buque de guerra resultó dañado y se volvió imposible escapar en un instante, y debido a la retirada, la moral no era tan buena como antes, y ahora fue intimidado por el vapor, lo que asustó a muchos soldados del ejército. Retumbar. Un vapor persiguió al buque de guerra, pero el casco del buque de guerra se estrelló en el acto. ¿Cómo se puede comparar un buque de guerra de madera con un gigante de acero como un vapor, y el barco que aún se apresura y no se rompe en el lugar ya se considera un buque de guerra de buena calidad? Matar. Uno no se queda. Gritó Saab, y una arena de arena se arrojó, haciendo instantáneamente hacer volar a un grupo de soldados del ejército por el aire. Guina inmediatamente se centró en un hombre alto con un cuchillo largo en la mano del enemigo, y luego corrió en el aire, y Kazuchi descaradamente sacó y cortó la cabeza del hombre alto. El hombre alto no se atrevió a aflojar y rápidamente sacó su largo cuchillo para atacar. Sin embargo, no pudo evitar tambalearse tres pasos y sus ojos también mostraban sorpresa. El hombre alto y alto no subestimó a esta niña, y había usado la mayor parte de su fuerza para resistir el ataque, pero aún así fue repelido por el golpe de la niña, lo que muestra cuán pervertida es la fuerza de esta niña. Cuando los soldados vieron que los dos capitanes estaban a bordo, naturalmente se negaron a quedarse atrás e inmediatamente se abalanzaron sobre ellos con sus armas. En un instante, luchó con los soldados del ejército. La mayoría de los soldados del ejército practican los seis estilos y, aunque no aprenden todo, su fuerza es mucho más fuerte que la de las élites comunes. Sin embargo, todos los soldados de Suolín fueron enseñados por el propio CEFA, y no eran más débiles que los soldados del ejército en términos de fuerza. Además, los soldados del ejército ya estaban desmoralizados y durante un tiempo incluso fueron presionados y golpeados. Lo que enojó aún más a los soldados del ejército fue que el número de soldados del otro lado era varias veces mayor que el suyo, y la fuerza de los soldados individuales no era más débil que la suya, por lo que eligieron no luchar solos, sino luchar. En grupos. ¿Dónde tiene sentido esto? Este tipo de operación es en realidad la tradición de los soldados bajo el mando de Suolín. Porque en la etapa de crecimiento anterior, para reducir las bajas, se adoptó un modo de pelea grupal, y a los soldados y enemigos no se les permitía luchar solos, sino que varias personas luchaban una por una. Esto no sólo reduce la tasa de bajas, sino que también finaliza la batalla más rápidamente. Matar al enemigo, no hay necesidad de hablar de reglas, sólo ganar es el rey. Suolín observó la batalla desde atrás y barrió la formación, viendo la captura dominante de toda la escena, y una vez que previó la muerte de un soldado, inmediatamente miró al enemigo con una mirada. De esta manera, ninguno de los soldados bajo el mando de Suolín murió por un tiempo, lo cual fue simplemente escandaloso. Por supuesto, las lesiones son inevitables y no hay tantos extravagantes. Además, Suolín también encerró a un hombre en el equipo enemigo que quería diluir su existencia, incluso si el hombre quería mantener un perfil bajo, pero fue descubierto por Suolín. No es tan fácil para una persona fuerte volverse normal. Este hombre es definitivamente el más fuerte de este ejército, al menos al nivel de un vicealmirante en el cuartel general de la marina. Y este hombre también es muy sensible, tan pronto como sintió que fue descubierto por Suolín, no fingió, se transformó directamente en un enorme oso grizzly y luego se abalanzó sobre Gugina. Probablemente al ver que él no era el oponente de Suolín, quiso tomar un rehén para salvar su vida. ¿Cómo le permitió Suolín tener éxito? En realidad, una esquiva llegó detrás del oso grizzly y lo golpeó de frente con un puño recto. El oso grizzly se sorprendió y rápidamente usó toda la energía dominante del color armado para envolver la pata del oso y recibió el puño recto de Suolín con la pata del oso. Sin embargo, no tuvieron tiempo para estar felices, solo sintieron que la defensa armada del color se rompió instantáneamente, y hubo un dolor agudo en la pata del oso, y una fuerza pasó al cuerpo desde la pata del oso, destruyendo frenéticamente el interior. Órganos. Maricón. Bien, qué fuerte. El hombre sólo tuvo tiempo de elogiar y luego roció sangre en el lugar, y toda la persona también se recuperó de la forma de oso grizzly y le cortaron el aliento. Suolín inmediatamente lo abofeteó y convirtió el cuerpo en un cuadrado. ¿Es realmente a nivel de vicealmirantes, es serio el refuerzo dado a la armada por parte del gobierno mundial? ¿Sólo quieres atacarme? Suolín estaba un poco tenso, sospechaba que las cinco viejas estrellas no eran muy buenas, de lo contrario no habrían enviado un ejército de pollos tan débil a pelear, ¿no es esto una cabeza? Pedir flores. Sin embargo, Suolín olvidó su especulación anterior. El ejército está bajo las narices del gobierno mundial, es un buen lugar para comer salarios vacíos y, todos los funcionarios de alto rango, naturalmente, encontrarán maneras de que sus hijos ingresen al ejército para convertirse en oficiales y recibir salarios vacíos. Por tanto, aunque el número de ejércitos es bastante grande, no hay muchas tropas realmente fuertes. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network. Y el equipo realmente fuerte se quedará para proteger al gobierno mundial, es imposible enviarlo realmente, ¿qué pasa si el gobierno mundial es atacado furtivamente? Otro punto es que la marina no es valorada por las cinco viejas estrellas. A los ojos de las cinco viejas estrellas, mientras la marina haga todo lo posible, debería poder expulsar a Suolín de la Isla de la Justicia, y Suolín no podrá bombardear a Marín Fandorimer y Joa. Por lo tanto, solo necesita enviar un equipo para ayudar cuando lo desee, y no necesita reunir a la multitud. Tengo que decir que, después de todo, los estados combatientes pagaron lo incorrecto. Suolín no pensó mucho en eso, como si acabara de matar a una persona insignificante y continuara saqueando a los soldados, pensando en el fruto de este oso grizzly en este momento. Debería ser la forma de oso pardo canino, no sé si es una especie común o una especie antigua. Sin embargo, la muerte del hombre asestó un duro golpe a los soldados del ejército. Debido a que el hombre es la existencia más fuerte de este equipo, pero el movimiento de Suolín le dio un segundo al más fuerte, el impacto en los soldados del ejército fue demasiado grande y la moral se cortó repentinamente. Originalmente, no podía ser vencido, pero ahora que la moral se ha ido, no podrá ser vencido. Guyina cayó con un cuchillo, cortó al grande y fácilmente obtuvo la victoria. Isaab, que tiene una habilidad natural, lanza constantemente la hoja de arena de Sharan, matando a los soldados del ejército hasta el punto de sangrar. Poco después, 200 soldados fueron aniquilados, porque la orden de Saab era no quedarse, por lo que todos dispararon sin piedad y no pensaron en seguir con vida. El ejército y la marina son diferentes, por lo que la actitud no tiene por qué ser la misma. Hay muchas personas en la marina que son justas y dignas del ejército revolucionario, por eso debemos mantenerlas con vida tanto como sea posible. Y el ejército es un completo lacayo del gobierno mundial, cosas con un lavado de cerebro completamente, no hay necesidad de luchar por ello en absoluto, así que es mejor matarlos a todos, dejarlos vivir solo desperdiciará comida. Sin embargo, a ese jefe de residuos inconscientemente todos le dejaron una vida. Perdóname la vida. Perdonad vuestras vidas, héroes. El pequeño me costará la vida, matarme solo desperdiciará fuerzas, solo perdóname la vida. El jefe de residuos rápidamente hizo una reverencia y suplicó clemencia, perdiendo por completo la apariencia de mandar en este momento. Parece que no es del todo estúpido, al menos sabe admitirlo. Suolín li lo ignoró y solo miró a Sabo, Sabo, ¿crees que deberías matar a esta persona? Sab dijo con decisión, esta persona no mata, devuélvela. Bien. Entonces ponlo. Suolín estuvo de acuerdo sin dudarlo, dejando que Sabo soltara inmediatamente a la persona, sin ninguna intención de preguntar el motivo. Como amnistiado, el jefe de los desechos rápidamente se inclinó para agradecerle, y luego se apresuró a subir a un pequeño bote y remó así a la capital de las Siete Aguas con todas sus fuerzas. Quiere ir a la capital de las Siete Aguas para tomar un tren marítimo hasta la Isla de la Justicia, y desde la Isla de la Justicia regresará María Joa. Es solo que debido a que uno dos héroes demasiada escoria, está cansado como un perro sin dos golpes. Gullina se acercó en silencio, hermano Suolín, ¿por qué dejaste ir a esta persona? Esta escoria también es una pérdida de aire y simplemente se mata. Suolín golpeó la frente de Gullina, entonces, no eres tan bueno pensando como Sabo. Si lo piensas bien, mientras esa escoria siga viva, definitivamente encontrará formas de ascender y hacerse rico. La corrupción del gobierno mundial es inseparable de tal polilla, ¿no es bueno dejar que este tipo regrese y continúe plagando al gobierno mundial? Los ojos de Gullina se iluminaron de repente, así es. El hermano Suolín es tan inteligente. La boca de Suolín se movió, pero no dijo nada más. Esta chica simplemente lo elogió, ¿cómo no iba a elogiar a Saab? Obviamente Saab también pensó en eso. Y Saab es joven y tiene poca experiencia, pero todavía puede pensar en ello, así que es más digno de elogio, ¿no? Sin embargo, no intentes razonar con Gullina. Debido a que Suolín adivinó los pensamientos de esta chica, los ojos del amante estaban fuera de Xixi, y esta chica debe estar elogiándolo vigorosamente y no tenía nada que ver con Saab. Pronto, los soldados limpiaron el campo de batalla. Suolín tomó medidas para convertir el buque de guerra dañado en bloques y guardarlo, este es un material que no se puede desperdiciar. Al otro lado, las islas Chambord. Yixiao llevó a tres vapores a matar y aterrizar con fuerza, lo que inmediatamente asustó a todos los piratas para que huyeran, y muchas fuerzas de gánsteres también se escondieron obedientemente. El ejército revolucionario es demasiado poderoso y nadie se atreve a ir directo a su límite. Sin embargo, el propósito de Yixiao no era ocupar este lugar, sino ir directamente a la casa de subastas y a la base del grupo de casa de esclavos en la isla. La trata de personas está muy extendida en las islas Chambord y los esclavos se subastan abiertamente. Draco y varios nobles son visitantes frecuentes de la casa de subastas. Yixiao naturalmente odiaba esto. Las islas Chambord están demasiado cerca de Marín Fandor, y es imposible ocuparlas durante mucho tiempo, por lo que es mejor no hacer ese esfuerzo. Sin embargo, cuando vengan, todavía tendrán que asestar un duro golpe a la trata de personas y al negocio de esclavos, y darles una dura lección a estos comerciantes de esclavos. Además, fue una gran cosa salvar a esos esclavos. Y a juzgar por el caos de la trata de personas en las islas Chambord, la marina está realmente indefensa. Es simplemente vergonzoso gritar justicia en sus labios, pero hacer la vista gorda ante el tráfico de personas ante sus narices, permitiendo que el grupo de casa de esclavos convierta a personas inocentes en esclavos para subastar y vender, e incluso proteger abiertamente al Draco que se sienta en el esclavos. La llamada justicia simplemente no puede resistir el escrutinio. Yixiao está muy contento de no haber elegido convertirse en marina en primer lugar, de lo contrario, definitivamente se arrepentiría de su muerte. Pronto, el equipo llegó a la base de un regimiento de casa de esclavos. Sin decir una palabra, Webb se transformó directamente en un mamut gigante, barrió el techo de la casa base de una patada y pisoteó a los miembros del grupo de casa de esclavos en la casa hasta convertirlos en un pastel de carne. Weber, ten cuidado, no lastimes a inocentes. Lachi gritó, rápidamente encontró la llave y abrió los grilletes para los esclavos. Cuando los esclavos vieron que habían sido salvados, se llenaron de alegría y felizmente se inclinaron ante su benefactor para disculparse, pero Weber y Raki no supieron cómo responder. En ese momento, el jefe del grupo de casa de esclavos que no estaba muerto vio que los cimientos estaban destruidos y se enojó de inmediato. Agarró directamente un cuchillo y se lo apuñaló a Lachi. Sin embargo, Lachi no se movió, permitiendo que el cuchillo fuera insertado en su cuerpo, pero el jefe del grupo de casa de esclavos no tuvo la más mínima alegría, sino que estaba asustado y temblaba. Porque el cuchillo en realidad atravesó el abdomen, ni una gota de sangre. Jerje, parece que no te arrepientes de morir, te llevaré. Lachi se burló, levantó la mano y cayeron copos de nieve, cubriendo instantáneamente al jefe del grupo de casa de esclavos, congelando vivas a las personas. Al ver esto, Weber dijo. Lachi, no te escondas porque es un departamento natural, en caso de que la otra parte esté armada y sea dominante, ¿no quieres terminar? Lachi sonrió y dijo. Weber, ¿estás preocupado por mí? ¿Quién se preocupa por ti? Te lo advierto, no seas presuntuoso. Hay mucha gente fuerte en King Guy. Lea novelas violentas, vaya a Failu Fiction Network. Está bien, ya veo, gracias por tu preocupación. Lachi sintió que Weber era muy lindo y dijo con una sonrisa. Pero no te preocupes, aún puedes ver si la otra parte será dominante. Soy una habilidad natural de la fruta de nieve, así que este tipo de basura no me matará. Cuando Weber escuchó esto, fue difícil decir algo. Todos los guerreros al día de la isla vacía se desempeñaron muy bien, y luego fueron valorados por Sefa Sensei. Básicamente, a varios de ellos se les ha asignado la fruta del diablo, como Weber, que es una fruta de elefante en forma de mamut antiguo, un lote fuerte después de transformarse en mamut, y ahora deja que Anilu juegue con la electricidad y no morirá. Además, Lachi se comió la fruta natural de la nieve y superó directamente al odioso fumador. Y Gievo come frutas multiplicadas, esta vez la tarea del líder de su olín necesita la ayuda de Gievao, pero el chico de Gievao está sorprendido, pero es realmente envidiable. Sabes, no hay mucha gente que pueda ayudar al líder de su olín. Además, los hermanos Kulika y comieron la fruta revoloteante, los Kamachili comieron la fruta errante y Bukharan comió la fruta explosiva, en resumen, los hermanos se volvieron muy fuertes, lo que hizo muy feliz a Weber. El prestigio de los guerreros Sandía definitivamente será famoso por algunos de ellos en el futuro. En el lado 2, 9, no lejos de la base del grupo de cazadores de esclavos, Kulika y Kamachili y Bukharan lideraron la incursión. Kulika y sostuvo la espada larga en su mano, y la habilidad de la fruta también se activó, y la espada larga de repente revoloteó como un pañuelo de seda, como una serpiente larga que muerde al enemigo. Kamachili se retira al suelo, nada directamente bajo tierra, se esconde detrás de las líneas enemigas y dispara ataques con espadas incendiarias. Bukharan es mucho más directo, sostiene dos pistolas y dispara balas constantemente, estas balas han sido tocadas por él con habilidad frutal y explotarán directamente cuando las golpeen, y se puede decir que el poder es muy poderoso. Este Bukharan es el hombre del libro original que rodea a Solon durante medio día con dos armas, y las dos armas lo hacen mágico. Si Solon no hubiera comprendido el Troubleduin Slash, no habría podido derrotar a Buarán. Pero ahora que Bukharan ha comido la fruta explosiva y ha sido entrenado por Sefa, su fuerza es mucho más fuerte. Pronto, Kulika y otros asaltaron con éxito e irrumpieron por la fuerza en la sala de subastas, matando a todo el personal de la sala de subastas. Estas personas mueren sin piedad y no necesitan la misericordia de sus subordinados. Afortunadamente, no es el período de la subasta, de lo contrario debe haber muchos nobles en la sala de subastas, e incluso Draco, si ese es el caso, será divertido. El Draco que fue capturado antes por Suolín está trabajando obedientemente para reformarse, esperando que otro Draco lo acompañe. Ahora el ejército revolucionario es muy fuerte y no teme que si atrapasa Draco, sea un accidente, depende de qué Draco se atreva a chocar contra él. Después de que Kulika y otros liberaron a todos los esclavos en el baxtaje de la sala de subastas, preguntaron un poco sobre las identidades de los esclavos y, si eran gente común, podían optar por irse en barco. Si es un pirata, entonces no puedes ayudar, no puedes matarte, pero si quieres escapar, solo puedes confiar en ti mismo. Por supuesto, si se trata de un tipo que ha cometido un gran crimen, naturalmente lo matarán en el acto. Aquellos que realmente hacen el mal no serán blanqueados porque se convierten en esclavos y deben morir. No mucho después, el grupo de caza de esclavos y la caza de subasta de esclavos en las islas Chambord fueron limpiados a la fuerza, lo que asustó a todas las fuerzas de la isla 12 y nadie se atrevió a resistir en absoluto. Cuando la marina estacionada en la isla recibió la noticia, no se atrevió a moverse. Incluso a los marineros no pudieron evitar que les gustara, porque Yixiao hacía lo que querían hacer, pero no podía hacerlo todo el tiempo. Aquí, Yixiao llevó a dos soldados a mirar a su alrededor y, poco después de caminar, se topó con un draco que patrullaba la calle. Este draco también es muy atrevido, obviamente ha recibido noticias de la marina, sabiendo que Yixiao puede atacar las islas Chambord, pero se atreve a aparecer en la isla con arrogancia. Ahora monta un esclavo grande, sostiene un látigo de espinas en la mano y arroja al esclavo de vez en cuando. También había una docena de guardaespaldas vestidos de negro seguidos de cerca, pero estos guardaespaldas estaban temblando porque sabían que Yixiao lideraba tropas para atacar la isla. Quieren regresar rápidamente a Mer y Joa con draco. Pero este draco no tenía miedo, no quería irse en absoluto y no escuchó ningún consejo. No tuvieron más remedio que seguir siguiéndolos, y no se encontraron con ni medio peatón en el camino, parecía que la gente de la isla estaba toda escondida en sus casas y no se atrevía a salir, y cuanto más hacían esto, más incómodos estaban. Efectivamente, cuando vieron aparecer al espadachín ciego, los guardaespaldas estaban desesperados. ¿Eh? Había un ciego. Draco dijo asombrado. Todavía no tengo un esclavo ciego, tú solías capturar a este ciego. Los guardaespaldas quisieron llorar sin lágrimas cuando escucharon esto, por lo que tuvieron que sacar sus armas en silencio y tejerse frente al draco, su tarea es garantizar la seguridad del draco, si algo le sucede al draco, entonces lo harán. También esté terminado. El jefe del guardaespaldas también explicó rápidamente. Señor, tenemos que retirarnos. La otra parte es un ejército revolucionario feroz, no olvides lo que pasó cuando draco cayó en manos del ejército revolucionario, la otra parte no tendrá miedo del gobierno mundial ni de la marina, y si no te vas, morirá. Sin embargo, a draco no le importaba, señalando y sonriendo mientras soltaba un asqueroso moco, no me importa. Quiero que este ciego sea esclavo. Si os atrevéis a desobedecer, todos moriréis. Cuando los guardaespaldas escucharon esto, no podían esperar para derribar a este cerdo al suelo. Incluso si no tienes cerebro los días de semana, ahora eres tan estúpido, realmente tienes que esperar hasta que todos mueran para entenderlo. Y los dos soldados que lo seguían con una sonrisa escucharon las palabras de draco e inmediatamente se enojaron, todos sacaron sus armas y estaban a punto de matar a este draco. Los dos soldados, que eran de los capetos Francisco, se rieron desde el principio. Ellos son los que más admiran a Yixiao, pero ahora escuché que algunas personas llaman ciego a Yixiao y quieren reírse como esclavos, es extraño soportarlo. ¿Draco? Jeje, si otros te tienen miedo, nosotros no podemos tener miedo. Hay un draco que todavía está trabajando con nosotros, ¿qué puedo hacer si mato a un draco hoy? Dicho esto, los dos saltaron hacia adelante directamente. Con un cuchillo en la mano, los dos guardaespaldas rociaron sangre en el lugar y cayeron al suelo. Se disparó un tiro y los tres guardaespaldas se convirtieron en una brocheta de carne asada. Estos guardaespaldas no tienen habilidades y pueden intimidar a la gente común entre semana, confiando en Draco, zorros, tigres falsos y perros, ¿cómo pueden ser oponentes de dos soldados? Estos dos soldados pueden ser un guardia sonriente, al menos tienen la fuerza del cuartel general de la Marina Dasuo o incluso un comodoro. Tres o dos golpes derribaron a todos los guardaespaldas, y luego uno de ellos pisó el hombro de Draco, apuntó con un cuchillo y una pistola a la nariz de Draco y le cortó la nariz en el acto. ¿Eh, Draco? ¿Eso es todo? ¿Los perros al costado del camino son mejores que tú? Este Draco finalmente supo que tenía miedo, lloraba de dolor y se tiraba pedos en el acto, que feo era. Los dos soldados fruncieron el ceño, siempre pensando que matar a este cerdo ensuciaría el arma, ¿qué tal si pisamos el corazón con fuerza? El gran esclavo del costado quedó atónito cuando vio tal escena, era la primera vez que veía a alguien atreverse a hacerle esto al Draco, efectivamente, el ejército revolucionario era tan poderoso. Una sonrisa se abrió en ese momento, muy sorprendido, ¿verdad? Pero esto es normal, porque la misión de nuestro ejército revolucionario es derrocar el brutal gobierno de Draco. El rostro del gran esclavo estaba lleno de asombro. Realmente hace honor a su nombre. Él sonrió y preguntó, ¿cuál es tu identidad original? El gran esclavo sonrió amargamente. Yo. Solo soy un civil, no vale la pena mencionarlo. Jerje, un civil, ¿no sabes que bajo el gobierno de nuestro ejército revolucionario, la gente común puede ser dueña de sus propios asuntos? Gente común y corriente, ser dueños de su propia casa. ¿Es esto realmente posible? Lea novelas violentas, vaya a Failu Fiction Network. No es una posibilidad, sino una certeza. Eres libre hoy y verás la verdadera felicidad y la buena vida de la gente común en el futuro. 073. Con una sonrisa, hizo un gesto a los dos soldados, uno de los cuales inmediatamente comenzó a buscar los cuerpos de Draco y esos guardaespaldas, y pronto encontró la llave y abrió el gran esclavo. El gran hombre rompió a llorar. Soy libre. Guau. Soy libre. La sensación de recuperar su libertad fue tan grande que el gran hombre estaba tan emocionado que no pudo evitar inclinarse ante una sonrisa y una sonrisa, y las palabras de agradecimiento seguían saliendo de su boca. Una sonrisa pero una mirada hacia arriba, un par de ojos en blanco mirando a lo lejos en lo alto. No puedes verlo, pero puedes verlo. Oh, oh, sonríen, ustedes son demasiado, ¿cómo pueden hacer un movimiento contra Draco? Se lo ponen difícil al viejo. Sonó la voz impotente del simio amarillo. En el segundo siguiente, una luz dorada cayó del cielo y un hombre lascivo con un traje de rayas amarillas estaba allí. Ese Draco estaba encantado, almirante. Apúrate y sálvame. El simio amarillo no miró a Draco, sino que se quedó mirando una sonrisa, no sentía que una sonrisa fuera inferior a él y no se atrevía a ser descuidado. Él sonrió y dijo, General Yeyoape, solo haré algunas preguntas. ¿La marina realmente está haciendo justicia? ¿Es la llamada justicia la que hace la vista gorda ante la trata de esclavos ante las narices del cuartel general de la marina? ¿La supuesta justicia protege a estos Draco que consideran la vida humana como hierba? Una sonrisa de pregunta silenció al simio amarillo. ¿Cuál es la situación de la marina? El simio amarillo como oficial naval de alto rango es, naturalmente, muy claro. ¿Qué mierda de justicia es simplemente la clase dominante haciendo alarde de sus propios argumentos, y solo aquellos que son ignorantes y fáciles de engañar realmente lo creerán? En cuanto a la actitud del propio simio amarillo, es simplemente tratar al almirante como un trabajo. La llamada justicia ambigua en la que insistió fue señalada previamente por CEFA, es decir, pescar y ganar dinero, y otras cosas no importaban. Para el interrogatorio con una sonrisa, el simio amarillo no quiso responder. Debido a que al simio amarillo no le importa mucho la posición, solo le importan las cosas que son beneficiosas para él. Sin embargo, todavía habló. Sonríe, es deber del almirante proteger a Draco, rápidamente dejas ir a la persona, se puede considerar que el anciano no te ve. No quería pelear con una sonrisa, porque obviamente no podía soportar una sonrisa y era ingrato. Si puedes resolver algo con unas pocas palabras, ¿para qué molestarte? Él sonrió pero negó con la cabeza, tu actitud, entiendo. Sin embargo, no dejaré ir a Draco, si quieres salvar a la gente, ven y pelea conmigo. El simio amarillo de repente suspiró impotente y condensó la espada nupe celestial con Tjun en su mano. En el segundo siguiente, se convirtió en una luz dorada y saltó hacia Yixiao, y el sable de luz cortó hacia Yixiao. Yixiao inmediatamente sacó su cuchillo y luchó completamente con el simio amarillo. Al mismo tiempo, el teniente general Stolover llegó con un grupo de marineros e instantáneamente rodearon la escena. Al ver esto, los dos soldados que pisaron a Draco inmediatamente lo tomaron como rehen. Suelta a Draco. De lo contrario, no nos culpes por ser crueles. Gritó Stolover y, jeje, ¿por qué estás tan nervioso? ¿Es tu padre? Los dos soldados rieron burlonamente. Al ver esto, Stolover detuvo inmediatamente a los marineros que se preparaban para moverse, pero lo rodeó así, pero no tomó medidas por temor a que la otra parte rompiera el boleto. Aunque este cerdo Draco no era su padre, no se atrevió a dejar morir a este Draco. De lo contrario, el gobierno mundial lo culpa y definitivamente no podrá comer ni irse. Al ver esto, el hombre grande que estaba al costado miró a la Marina con odio, y inmediatamente recogió las armas de los guardaespaldas muertos y se paró con los dos soldados. Estas armadas predicaron la justicia, pero nunca vinieron a salvar a su pueblo inocente. Ahora finalmente fue salvado por el ejército revolucionario, y estos marineros fueron asesinados, solo para proteger a este odioso cerdo, ¡qué ridículo! Por lo tanto, debe ponerse del lado del ejército revolucionario. En ese momento, hubo un disturbio en la retaguardia de la Marina y vi un elefante gigante arrasando, abriendo instantáneamente un enorme agujero. El color de Stolove cambió, esta es la habilidad frutal de Droujack. Sin embargo, antes de que terminara, Kulikai, Kamachili, Bukaramilachi también saltaron del elefante gigante, y varias habilidades frutales mostraron su poder, destrozando el cerco de la armada. Frutas revoloteando, frutas nadando, frutas explotando, nieve y frutas de nieve, ¿por qué hay tanta gente capaz? Esto hizo que Stolovec se sintiera un poco tenso, incluso si su fuerza es buena, pero los marineros bajo su mando son solo élites comunes, en absoluto oponentes de estas personas capaces, y solo él tiene algunas dificultades contra tanta gente. Especialmente este enorme mamut, me temo que no podrá golpear con el color armado dominante. Weber. Aquí estás. Los dos soldados se llenaron de alegría e inmediatamente corrieron hacia el mamut con Draco. Al ver esto, el gran hombre lo siguió apresuradamente, mientras se protegía del ataque por la retaguardia de la marina. Weber encerró directamente a la hermosa Stolovec, esta persona es el vicealmirante, simplemente no he peleado con el vicealmirante, no sería una lástima si no peleas ahora. Dicho esto, volvió directamente a su forma humana, desenvainó su espada y corrió hacia Stolovec. Weber originalmente estaba acostumbrado a usar el dispositivo de caparazón vacío en la isla vacía, pero desde que se convirtió en una habilidad, no pudo ver el dispositivo de caparazón vacío y usó la espada grande como arma. Esta gran espada todavía fue enviada por Suolín, y solía ser una espada del marco de Klee, y se puede decir que la calidad es excelente. La condición física de la habilidad de la antigua línea animal es realmente extremadamente buena, además Weber es descendiente del gran guerrero de Shandia, y la calidad del combate puede describirse como extremadamente alta. En un abrir y cerrar de ojos, corrió hacia Stolovec y una espada lo atravesó, provocando un sonido penetrante al romper el aire. Stolovec no se atrevió a aflojar y rápidamente bloqueó con ambas espadas, pero sintió que había una fuerza terrible en el cuchillo y una espada lo arrastró hacia atrás y hacia abajo. ¡Qué fuerza! Stolovec no se atrevió a retener y utilizó directamente el color armado dominante para enfrentarse a Webb nuevamente. Después de varios enfrentamientos, también tomaron ventaja, pero el consumo fue altísimo, y se podría decir que la perversión física de la persona con capacidad animal es la más difícil. Webb también se sentía incómodo. Efectivamente, el tipo dominante es el más difícil de tratar. ¿Cuándo aprenderé a ser dominante? Aunque se quejaba, Webb se mostró muy beligerante, y en ese momento su rostro mostraba emoción y seguía temblando con Stolovec, como si quisiera usar la opresión de la otra parte para ejercitarse. Y Culica y no estaban inactivos, y la habilidad de la fruta floreció en cien flores, y de repente vencieron a esos marineros hacia el norte. Los grandes quedaron atónitos, bien, bien. Es digno del ejército revolucionario. Lea novelas violentas, vaya a Failu Fiction Network. Los dos soldados no pudieron evitar sentirse orgullosos cuando escucharon esto, por supuesto. Pero estas personas son solo líderes de escuadrón, el señor Yixiao es realmente poderoso, mírelo bien. Cuando el gran hombre escuchó esto, rápidamente levantó la cabeza y vio que Yixiao y el simio amarillo en realidad habían salido al aire. Las espadas chocan con chispas que salpican, ocasionalmente cortan, cortan fácilmente los árboles cercanos, y el suelo se rasga como trapos, lo que se puede decir que es extremadamente aterrador. El gran hombre a menudo escuchaba lo poderoso que era el almirante, pero no esperaba que Yixiao peleara con el almirante de un lado a otro. Efectivamente, es digno del ejército revolucionario, ni siquiera el almirante tiene miedo. ¿Puedo unirme al ejército revolucionario? El gran hombre no pudo evitar tener esperanza. Por supuesto. Sin embargo, también debe ser evaluado, como por ejemplo, cuál es tu condición física, si tienes antecedentes penales, todos ellos deben ser verificados y, si apruebas el examen, puedes convertirte en un soldado del ejército revolucionario. El soldado explicó pacientemente. Entonces no hay problema. Soy civil y gozo de buena salud. El gran hombre estaba feliz, como si ya se hubiera considerado un soldado del ejército revolucionario, apretó sus armas en silencio para ayudar y no se consideraba un extraño en absoluto. Los dos soldados no se sorprendieron por esto. Debido a que este tipo el ejército revolucionario expande su territorio, la gente común tomará la iniciativa de unirse a la batalla, y es obvio que el ejército revolucionario ha estado esperando durante mucho tiempo la llegada del ejército revolucionario. Esta es también la fuerza del ejército revolucionario, y las nuevas ideas se han ganado el apoyo del pueblo. A medida que el llamado que se gana el corazón de la gente gane el mundo, el gobierno mundial será completamente derrocado por la gente del mundo tarde o temprano. En ese momento, Jixiao y el simio amarillo todavía estaban peleando ferozmente. Ambos tienen manejo de la espada al nivel de Great Sword Dao, y el desarrollo de habilidades frutales también es alcista de primera clase, y es difícil luchar por un tiempo. Y la fuerza de los dos es muy aterradora, y no tomó mucho tiempo destruir esta área. Esos grandes árboles con troncos incomparablemente gruesos fueron fácilmente derribados por el láser del simio amarillo. Esas raíces de árboles densamente pobladas también se volcan constantemente bajo el control de la gravedad con una sonrisa. A medida que el poder de los dos chocaba constantemente, todas las Islas Chambord y temblaban, parecían a punto de hundirse, lo que hizo temblar de miedo a muchas personas escondidas en sus casas. Sin embargo, una sonrisa no es amor a la guerra. El objetivo de venir a las Islas Chambord esta vez se ha logrado, por lo que no es necesario quedarse demasiado tiempo. Entonces, Jixiao hizo un gesto en voz baja a los dos guardias, y los dos guardias inmediatamente recogieron al Draco e hicieron señas a todos para que se retiraran. Stolobert tenía la intención de detener a la gente, pero la otra parte tenía a Draco como rehén y no se atrevió a hacer el más mínimo movimiento precipitado. Además, todos los marineros que trajo consigo cayeron al suelo y ahora él solo no pudo detenerlos. Bueno, ven aquí hoy. Jixi de repente se retiró, General Jiyo Ape, si está obsesionado y todavía sirve al gobierno mundial, la próxima vez que nos encontremos será en el campo de batalla de Merihoa. Al decir 320, una abertura púrpura se condensó en el cuchillo y golpeó el cielo. Luego retírese y retírese inmediatamente. El simio amarillo en realidad estaba cansado, sabía que no podía soportar una sonrisa y no planeaba seguir enredándose. Pero los dos guardias que sonrieron parecían estar planeando llevarse a Draco, esto definitivamente no está bien, si no puede salvar a Draco, pero el incumplimiento del deber de su simio amarillo es deducir la bonificación. Entonces el simio amarillo inmediatamente lo alcanzó y gritó con voz profunda. Dejen atrás a Draco. Justo en el segundo siguiente, un enorme meteorito cayó del cielo, y el objetivo eran los marineros que yacían en el suelo. Al ver esto, el simio amarillo no podía esperar para esbozar una sonrisa feroz, la sonrisa era simplemente una lástima, esto es apostar a que regresará para salvar a los marineros, si no lo salva, esos soldados de la marina definitivamente serán geniales. Si continúas persiguiendo, es posible que no puedas salvar a Draco y perderás un grupo de soldados navales en vano, lo que simplemente no vale la pena perder. Mientras no seas estúpido, sabes elegir. El simio amarillo brilló bajo el meteorito e inmediatamente usó dos metros y medio de Jade Kiongou, bombardeó el meteorito ferozmente y, después de una violenta explosión, el meteorito voló en pedazos. Luego inmediatamente persiguió a Jixiao sin parar. Pero cuando el simio amarillo lo persiguió, BDFC, hasta la orilla, el barco ya había abandonado la costa. Algunas personas se pararon en la popa del bote y miraron, sonriendo y despidiéndose del simio amarillo, y el Draco también fue pisoteado bajo los pies de un hombre grande, como si provocara al simio amarillo. Kiongou huyó de dos metros y medio. El simio amarillo no dudó en atacar. Una a una, las balas de luz se dispararon hacia el barco y no tuvieron miedo de matar a Draco. Jixiao inmediatamente sacó su cuchillo y cortó la bala de luz, e inmediatamente logró interceptar innumerables balas de luz. El simio amarillo aprovechó para convertirse en una luz dorada y dispararse hacia el barco, llegando a la popa en un abrir y cerrar de ojos, pero fue detenido nuevamente por una sonrisa. Al ver que el simio amarillo era implacable, Weibo directamente pescó un cuchillo contra el cuello de Draco, almirante, si se atreve a enredarse de nuevo, no me importa estrecharme la mano. Draco también gritó muy cooperativamente. No lo hagas. No me mates. Almirante, ven y sálvame. El simio amarillo estaba indefenso y extendió las manos. Este Draco os ama, lo siento, si el viejo hace un movimiento, te matarán. Parece que solo quieren capturarte, así que por el bien de tu vida, solo pueden hacerte daño para que vayas con ellos. Cuando Draco escuchó esto, no pudo evitar regañar. Desperdicio. El digno admirante no pudo salvarme. ¿Para qué quieres tu marina? Informaré a las cinco viejas estrellas y dejaré que las cinco viejas estrellas disuelvan tu armada. Eh, eh. Eso es bueno. Pero no pareces tan enérgico. Algunas personas no pudieron evitar quejarse en sus corazones, sintiendo que la gente de Draco era realmente estúpida y que no podían entender su situación en ese momento. Y Yixiao persuadió. General Yeyohape, también vio que hizo todo lo posible para salvar a este cerdo, pero a cambio de su culpa y abuso, ¿por qué se molesta en ser este general el de Rousisi? Es mejor unirse a nuestro ejército revolucionario y ya no tener que estar a merced de estos cerdos. Mono amarillo. Punto punto punto. Sin mencionar que el simio amarillo tuvo un latido momentáneo. Aunque sala el pescado, también es insoportable que otros se pongan de cabeza y orinen. Draco es una bendición en su vida diaria, el simio amarillo puede ser ignorado, pero hizo todo lo posible para salvar a la gente, y era solo que no podía ser entendido, e incluso lo regañaron, y fue extraño de soportar. ¿Qué tal aprovechar la oportunidad para unirse al ejército revolucionario? Sin embargo, el simio amarillo era muy humano e inmediatamente descartó esta idea. Admiral Navi es un trabajo bien remunerado y no se puede decir que si no lo haces, no lo harás, de lo contrario tu vida se volverá difícil en el futuro. Aunque unirme al ejército revolucionario ya no puede estar sujeto a los pájaros de Draco, escuché que el ejército revolucionario lucha por ideales y el salario no puede ser alto, así que todavía no me uno. Entonces el simio amarillo dijo con decisión. Es imposible unirse, ustedes vayan, pero no maten al Draco, de lo contrario el gobierno mundial no se detendrá. Después de hablar, se convirtió directamente en una luz dorada y regresó a la orilla. El barco también se alejó cada vez más, y no pasó mucho tiempo para ver la figura del simio amarillo, pero Draco se quedó estupefacto. Este Draco no esperaba que el simio amarillo dejara de salvarlo de manera tan decisiva, ¿no significa que caerá en manos de estos tipos extremadamente viciosos y sufrirá un abuso sin fin? Fui obediente antes de darme cuenta y no deambulé por las islas Chambord, esto es egoísta. Ahora es demasiado tarde para arrepentirse. En ese momento, hueva rojo directamente un trapeador, y el yin y el yang se quedaron sin aliento, Oye. Honorable Draco Sama. A partir de ahora, serás responsable de limpiar la terraza y, si no la limpias, no comerás. Si lo limpias y lo pasas, recompensa un pan integral, tienes que aprender a intercambiar trabajo por comida, de lo contrario tendrás hambre. Mano de obra. Soy un noble Draco, un descendiente del creador, te atreves a dejarme trabajar. Me estoy muriendo de hambre, saltando desde aquí y no quiero trabajar. ¿Qué pan negro tan raro? Mi perro no lo come. Draco rugió, su voz histérica. Pero todos lo miraron con interés, tratando completamente a Draco como a un mono. Todos sabían que este Draco no duraría mucho y pronto sucumbiría al hambre. Este tipo de cerdito que se limpia el trasero desde que era niño y quiere que otros lo ayuden a limpiarse el trasero, es extraño que pueda soportarlo. Draco siguió rugiendo, pero no pasó mucho tiempo para que su garganta humeara y su voz hablara. Quería un poco de agua para beber, pero no había manera de que nadie se la diera. Y con su fuerza para luchar contra la escoria, es aún más imposible resistir, y por un tiempo solo puede sentarse en la cubierta desesperado. En la cabina, una sonrisa comía fideos o va en silencio. Aunque este fideo sabe mejor que el hecho por la hermana mayor gorda, todavía se adapta a su apetito, por lo que puede comer con gusto. Weber, que estaba mordisqueando la carne a un lado, preguntó desconcertado. Señor Yixiao, ¿por qué no matas a ese cerdo? Eso es una escoria, conservarlo solo desperdiciará comida. Rachi asintió y aceptó matar gente. Se rió de la acción de comer fideos y luego pidió a la gente que le ayudara a batir un plato y seguir comiendo. Mientras comía, respondió. Es fácil matar a Draco, pero es demasiado barato matarlo y hay que exprimir su valor. Weber y Raki estaban desconcertados, venían de una isla vacía, comenzaron directamente cuando encontraron problemas, nunca pensaron en problemas demasiado complicados y no sabían para qué podía servir una escoria. Los Draco han gobernado este mundo durante cientos de años, causando un daño indeleble a personas de todas las razas del mundo, y matarlos es ciertamente un alivio al odio, pero está lejos de ser suficiente. Lo que tenemos que hacer es arrestar a toda la gente de Draco y enviarlos al campo de trabajo, y transmitir todo el proceso de su reforma laboral en vivo al mundo, para que la gente en el mundo pueda ver que los Draco en realidad no son terribles. En ese momento, todos sabrán que Draco de alto rango ni siquiera puede sostener la asada, y ni siquiera pueden hacerlo con un pequeño trabajo a cambio de tener el estómago lleno. Un hombre Tianlong así no es tan bueno como la gente. Ante tal brecha, estallará el descontento en los corazones de la gente, porque esa escoria es el gobernante de este mundo y ha explotado a la gente día y noche durante generaciones. Entonces, ¿por qué preguntar? Y nuestro ejército revolucionario se ganará los corazones de la gente a través de una transmisión en vivo, y cuando llegue el momento, más y más personas se unirán a nuestro alrededor y derrocarán juntos el gobierno de Draco. Weber y Lucky estaban un poco confundidos cuando lo escucharon, pero no esperaban poder usar a Draco Pigasi. Sin embargo, si puede desempeñar un papel, entonces la basura también será una buena basura y no es necesario desecharla por el momento, y es bueno tirarla cuando se acabe. ¿Qué pasará cuando la revolución triunfe? ¿Qué debería hacer Draco con eso? Web no había bajado de la isla vacía desde hacía mucho tiempo, pero sabía que los Draco eran un grupo de cerdos que sólo sabían chupar la sangre de la gente, y era imposible que Draco tuviera una buena impresión de ellos. En opinión de Weber, todos estos cerdos deberían ser sacrificados para salvar a las polillas en el futuro. Con una sonrisa, dijo seriamente. Por supuesto, que la gente de todas las razas del mundo juzgue a Draco juntos. Todos los crímenes del pueblo Draco que ponen en peligro a este mundo deberían ser ejecutados públicamente. Incluso si hay algunas personas Draco que han despertado sus crímenes, serán sentenciadas a ser privadas de todos sus derechos de por vida y a trabajar hasta la muerte, cuando el linaje Draco debería desaparecer de este mundo para siempre. Hablando de esto, Yixiao puso los ojos en blanco y miró en dirección a Mer y Joya. Este mundo todavía presta atención al linaje, y la sangre de Draco tiene raíces inferiores, y hay genes que explotan a otros en sus huesos y sangre, y tal vez sea bueno destruirlos a todos. Al otro lado, una determinada zona marítima en la primera mitad de la gran ruta. Después de que Dorad dirigió a los ejércitos para liberar completamente a los dos países aliados en el mar, inmediatamente organizó un frente defensivo. No mucho después, Akainu dirigió una flota para matar y estalló una gran batalla entre los dos bandos. El ejército revolucionario, confiando en las ventajas de los barcos y las armas, suprimió con éxito la flota naval, y Dorad personalmente tomó la mano para contener al Perro Rojo, y otros comandantes del ejército también entraron en batalla, y por un tiempo la flota naval fue derrotada. Al ver que la situación no era buena, el Perro Rojo decidió decididamente retirarse. Dorad incluso aprovechó la victoria para perseguir y expulsar por la fuerza a la flota naval de esta zona marítima. Durante un tiempo, el ejército revolucionario quedó muy conmocionado, la moral de la marina también resultó gravemente dañada y la situación se volvió cada vez más desfavorable para el gobierno mundial. En ese momento, Suolín, que se encontraba en la capital de las Siete Aguas, pronto recibió noticias de Yixiao y Dorad. ¿La armada realmente decidió dividir las tropas? El Perro Rojo es responsable de lidiar con Dorad y el Simio Amarillo se dirige a las Islas Chambordi, por lo que solo quedan el Faisan, Karp y Bogart en la Isla de la Justicia. Al hablar del Faisan verde, Suolín también inconscientemente agravó su tono. Con la comprensión de Suolín sobre el Faisan, siempre ha sentido que el Faisan es la persona más fácil de ganar, ya que el Faisan ahora está delante de sus narices, entonces es hora de ir a capturar gente. Entonces, Suolín comenzó a dar órdenes. Saab, Lina, Irésol o a la Isla de la Justicia. Media hora después de que me fui, inmediatamente zarpaste para limpiar el campo de batalla. ¿Sí? Saab y Lina inmediatamente recibieron órdenes. Pero pronto estuvo un poco confundido. ¿Limpiar el campo de batalla? Guyina preguntó de inmediato. ¿Hermano Suolín, Tos, el líder de Suolín Irásol o a lidiar con la marina que custodia la Isla de la Justicia? Pero he oído que el Faisan y Karp están allí, ¿es demasiado arriesgado ir solo? Saab también objetó. Jefe, la hermana Gina es razonable. Aún es demasiado peligroso ir solo. Suolín sonrió y agitó la mano. No te preocupes, la unión de fuerzas de Kinga y Karp no es suficiente para mí, no habrá ningún problema. Me gustaría llevarlos a ustedes dos, pero su fuerza aún es demasiado débil y tengo que cuidar de su seguridad cuando los tome a cargo. Bueno, escúchenme bien, ustedes simplemente esperen para capturar a los prisioneros. Después de hablar, montó directamente por la plaza en dirección a la Isla de la Justicia. Guyina apretó los puños, con el rostro lleno de desgana. Aunque lo que dijo Suolín era verdad, Guyina no estaba contenta, sentía que todavía estaba demasiado débil ahora y la consideraban una carga si quería ayudar. Este no es el resultado que ella quiere. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network. No. Después de regresar esta vez, incluso si molesto al recién casado del tío Meowck, dejaré que el tío Meowck y la tía Gion me entren en ferozmente, y quiero volverme más fuerte, lo suficientemente fuerte como para luchar codo a codo con el hermano Suolín. Suolín ya había volado lejos en ese momento. Aún era más conveniente para Suolín actuar solo, porque podía acelerar sin ninguna preocupación y correr así a su destino lo más rápido posible. Suolín no tardó mucho en ver la Isla de la Justicia. Y por primera vez, las posiciones de Carp, Feasant y Bogart estaban bloqueadas, y los tres se acerraban a la orilla, aparentemente preocupados de que el barco regresara. Pero no esperaban que Suolín matara solo. En ese momento, Carp de repente sintió una fuerte inquietud en su corazón, siempre sintiendo que algo sucedería, por lo que habló de inmediato. Cursan, evacuemos de inmediato, es demasiado tarde para llegar tarde. Es demasiado tarde, Carp. La voz de Suolín interrumpió las palabras de Carp, lo que inmediatamente hizo que Carp, King Hian y Bogart temblaran en sus corazones, y cuando Carp vio a Suolín volando desde el cielo, finalmente supo cuál era la inquietud en su corazón. Este chico cuadrado se atrevió a venir solo. Y el propósito es que ellos. Suolín estaba parado en lo alto del aire en este momento, y los cuadrados salieron volando de sus brazos, combinándose rápidamente en un puño enorme e incomparable, y el puño se envolvió inmediatamente con dominancia. Luego cerró la puerta de un portazo. ¡Cómeme un puñetazo! ¡Ja! Antes de que llegara el puño, el espíritu dominante del color del Señor Supremo se extendió primero, cubriendo instantáneamente toda la Isla de la Justicia. Los marineros de la isla quedaron inmediatamente atónitos por el poderoso impulso, incluso esos vicealmirantes no pudieron soportarlo, y en un instante, solo quedaron Carp, Theasant y Bogarts. Los tres también fueron inequívocos e inmediatamente dispararon con todas sus fuerzas y se encontraron con el enorme puño. Antes de que los ataques de los dos lados hicieran contacto, un trueno ensordecedor sonó en el aire, y el espacio pareció hacerse añicos, y el mundo explotó en el cómico original en este momento. Los truenos y relámpagos negro-rojo rodaron y la onda de choque se extendió en ráfagas. Esos marineros desmayados fueron repentinamente arrastrados por el aire por la fuerte corriente de aire, y los edificios y el suelo de la isla volaron en pedazos instantáneamente, y toda la isla quedó destrozada en el acto. Esto no ha terminado, la onda de choque se extendió en todas direcciones, provocando directamente un tsunami de hasta 100 metros. La escena de 0.30 es suficiente para conmocionar al mundo durante 100 años. Sin embargo, ahora solo los tres de Carl lo vieron, pero los tres no tuvieron tiempo de preocuparse por nada más, sino que pusieron todas sus fuerzas, luchando desesperadamente contra el enorme puño sobre sus cabezas. Sin embargo, solo duró menos de 10 segundos y el enorme puño presionó con fuerza. El aterrador enredo del color del Señor Supremo y el color armado eran como bombas nucleares, rompiendo las defensas de las tres personas en el lugar e instantáneamente levantándolas como trapos. Explosión. Los tres no pudieron evitar abrir la boca y arrojar una gran bocanada de sangre. Y resultó gravemente herido en un instante, especialmente Carp, porque solo él usó la confrontación sinuosa del color del Señor Supremo, y también sufrió el mayor daño. Si no fuera por los denodados esfuerzos de Carp, el Faisán y Bogart se habrían sacudido y se habrían desmayado en el acto. Sin embargo, el estado actual no es bueno, incluso si todavía está despierto, no puede reunir fuerzas para resistir. Pronto, las secuelas de la batalla disminuyeron por completo, y su olín también cayó de inmediato, al ver que los tres de Carp estaban tan gravemente heridos que no pudo evitar rascarse el cabello con molestia. Para derrotar a los tres rápidamente, se utilizó más fuerza. Es bueno que no maté a nadie a golpes en el acto, de lo contrario habría arruinado el plan. Ejem. K, señor Carp, ¿se encuentra bien? Dijo el Faisán verde con un fuerte suspiro de preocupación. El viejo está bien. Kusan, Bogart, cuídense mucho. Carp de hecho se sentó y dijo con dureza. El anciano ha vivido durante tantos años, y si muere, morirá, pero tú todavía eres joven y te queda un largo camino por vivir, así que no debes morir. Pero el Faisán y Bogart no pudieron escuchar nada, se sentaron con dificultad y luego treparon a Carp con todas sus fuerzas. Su olín miró desde un lado y puso los ojos en blanco sin decir palabra. ¿Cómo hacer que parezca un villano? Está bien, no te mataré no mataré a otros marineros tanto como sea posible, pero no te resistas, es solo un prisionero. Dijo su olín, caminó silenciosamente y se sentó en la piedra no muy lejos de los tres. El Faisán y Bogart inmediatamente tomaron precauciones, pero Carp descargó sus fuerzas y se tumbó en el suelo. Cusan, Bogart, no hay necesidad de estar en guardia, los tres no somos sus oponentes, no tiene sentido proteger, es mejor acostarse y descansar y recuperar fuerzas rápidamente. Carp los despertó a los dos con una palabra, y los dos también se acostaron. Realmente está muy gravemente herido y es un poco reacio a sentarse, así que acuéstate. Carp miró a su olín y no pudo evitar preguntar. Chico del bloque, ¿mataste solo esta vez solo para capturarnos a los tres? Su olín asintió, sí, pero no exactamente. Lo que quiero capturar es a todos ustedes aquí, ustedes, los marineros, tienen un mínimo sentido de justicia, es una lástima matar, por lo que deben regresar para hacer una reforma ideológica. El Faisán verde replicó de inmediato. ¿Quieres rebelarte contra nosotros? Estás simplemente delirando. Ja 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 ja. ¿Por qué no? Su olín no pudo evitar reír. Como funcionarios de alto rango, deben saber cuál es la esencia de la marina. Si, la marina es solo una herramienta para que Draco y el gobierno mundial gobiernen el mundo, la llamada justicia es solo para persuadir al mundo, la justicia frente a Draco tiene que ceder, completamente reducida a una broma. ¿Qué justicia tan hipócrita, cuántas personas en la marina lo han visto, no digas que no lo entiendes? ¿Por qué deberíamos defender esta justicia hipócrita y continuar manteniendo el gobierno de Draco explotando al pueblo para eliminar nuestro ejército revolucionario y liberar al pueblo? Pero cualquiera que todavía tenga conciencia elegirá unirse a nosotros, porque nuestro ejército revolucionario representa los intereses de los pueblos de todos los grupos étnicos del mundo. A menos que hayan sido corrompidos durante mucho tiempo por la llamada justicia hipócrita, dispuestos a ser lacayos de Draco y que prefieran soportar el desprecio de la gente del mundo antes que regresar. En una palabra, los tres de repente se quedaron en silencio. Karp es quien más desprecia a Draco y, naturalmente, no tiene nada que decir. Bogart está acostumbrado al silencio. Y al Faisant Verde le brillan los ojos, porque está confundido y es precisamente por eso que no quiere traicionar a la marina, pero la llamada justicia de la marina se ha desviado de su intención original de justicia. Realmente quiere hacer lo que cree que es justicia. Si el ideal no puede realizarse aquí en la marina, entonces tal vez sea necesario saltar al ejército revolucionario, porque las ideas del ejército revolucionario y su justicia no parecen entrar en conflicto. Cuanto más lo pienso, más no puedo evitar pensar más. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network. En el corazón del Faisant Verde surge realmente la idea de romper con la marina. Su Olim persiguió la victoria, de todos modos, ahora no sois mis oponentes, esos marineros son todos rehenes en mis manos, para no dejarme romper el boleto, obedientemente serás este prisionero e irás a Capezán para recibir una buena educación en nuevas ideas. Entonces verás lo maravilloso que está a cargo el mundo de la gente corriente. Karp, Faisant y Bogart se miraron y estaban un poco emocionados. El ejército revolucionario está constantemente difundiendo periódicos por todo el mundo, y los periódicos están llenos de propaganda de nuevas ideas y políticas, e incluso están familiarizados con nuevas ideas. Pero leer la descripción de un periódico es una cosa y verlo con tus propios ojos es otra. Tenían mucha curiosidad por ver a la gente siendo dueña de sus propios asuntos. Dado que el pueblo capturado no puede resistir esta vez, aproveche la oportunidad para echar un vistazo, pero para ver dónde puede ser mejor la vida del pueblo bajo el gobierno del ejército revolucionario 0,4. Su Olim inmediatamente dio un suspiro de alivio cuando vio a las tres personas moverse. Estas tres personas no son como perros rojos y aún pueden escuchar a los demás. De esta forma, no hay que preocuparse de que los tres huyan, porque todavía hay un montón de rehenes en la mano, y los tres se atreven a ejecutar uno para intentarlo. Sin embargo, por si acaso, Su Olim todavía controló al hombre cubo para encontrar las esposas de piedra de mar en el buque de guerra y esposó a los tres para evitar que hicieran algo de repente. E incluso si está esposado, hay que protegerse de ello. Karp no es una habilidad de fruta, las esposas de piedra de Ailou temen no poder atrapar a la gente, es mejor mirar más. Al cabo de un rato llegaron dos vapores. Saab y Gina no pudieron evitar mirar la isla que aún estaba intacta cuando vieron que la isla que aún estaba intacta se hizo pedazos, conmocionados por la fuerza de la potencia superior. Obviamente, esta es la voz de Su Olim. Sin embargo, este gusano telefónico es de Karp, pero ahora es Su Olim quien responde, ¿qué significa esto? No hay necesidad de explicar más. ¿Qué les pasó a ustedes, Karp y Kusan? La voz de Sengoku estaba teñida de un escalofrío. No te preocupes, la persona no está muerta, está a mi lado. Su Olim miró en silencio a Karp y al Faisan. Sengoku se sintió aliviado cuando escuchó esto, pero aún quería estar seguro, así que dijo en voz alta. Karp, Kusan, si estás a tu lado, solo di que sí. Ejem. Lo siento, mariscal de los estados combatientes, no pudimos conservar la isla de la justicia. Sonó la débil voz del Faisan. Eh, Sengoku, este chico cuadrado es demasiado poderoso, el viejo no puede hacerlo con Kusan y Bogarts. Pero no te preocupes, la otra parte no lo mató, ahora solo somos prisioneros y el anciano sigue siendo prisionero por primera vez, jajajaja. Karp sigue siendo tan desalmado y sin pulmones. Incluso puedes reírte. Sengoku no pudo evitar rugir, pero realmente soltó su corazón, al menos Kingie y Karp estaban realmente bien. Entonces le dijo a Su Olim nuevamente. ¿Qué quieres? ¿Cómo fue necesario liberarlos? Las condiciones se pueden discutir, siempre que no sean excesivas. Su Olim jeje, de hecho, hay una condición. Llevas a la marina a rebelarse, para que todos sean su propia gente, naturalmente liberaré a la gente. Explosión. Sengoku casi vomitó sangre. Karp, Ceasant y el teniente general Crane tampoco pudieron evitar que las comisuras de sus bocas se torcieran. Tales condiciones todavía tienen cara de decir excesivamente, ¿realmente crees que la marina, como esos países aliados, se puede revertir? Sengoku inmediatamente rugió. Si no eres sincero, no hables de eso, UG me entretendrá. No te enorgullezcas, el gobierno mundial ha gobernado el mundo durante cientos de años, y durante mucho tiempo ha sido un gigante, y no temerá a los rebeldes que se han levantado en tu área durante algunos años, y la justicia destruirá. Malvados criminales, tarde o temprano. ¿Justicia? Jeje. Cuando los estados combatientes hablaron de justicia, no se sonrojaron en absoluto. Su Olim era demasiado vago para discutir con los estados en guerra, porque los estados en guerra ya eran similares a los huesos de acero y se habían convertido por completo en las herramientas del gobierno mundial, y la llamada justicia absoluta se basaba completamente en salvaguardar los intereses del gobierno mundial. Una persona así, Su Olim, no siente que haya nada que decir, todos los debates son en vano. Sin embargo, Su Olim aún así dejó caer una frase. Estados en guerra, la equidad y la justicia están en los corazones de la gente, debes saber qué son Draco y el gobierno mundial, y cuando veas a tus colegas parados en el lado opuesto tuyo. Sabrás que tu elección es incorrecta. Después de hablar, colgó directamente el gusano telefónico, sin darles a los estados en guerra la oportunidad de decir más. Su Olim sabía que los estados en guerra no podían rebelarse, pero otros soldados navales sí. Por ejemplo, faizanes verdes, como Burning Mountain, como muchos tenientes generales, generales de división, generales de brigada, Dasuo y miles de soldados navales que quieren buscar la verdadera justicia. Una vez decepcionados con la marina, muchas cosas son irreparables. No habrá verdadera justicia bajo el gobierno del gobierno mundial, mientras comprendan esto, aquellos que realmente tienen justicia en sus corazones eventualmente se ubicarán en el lado opuesto del gobierno mundial y elegirán apoyar al ejército revolucionario y al gobierno mundial. Gente común y corriente de todos los grupos étnicos. Karp y el faizan miraron profundamente a Su Olim y no hablaron. Con su comprensión del gobierno mundial, no pudieron evitar estar de acuerdo con las palabras de Su Olim. Sin embargo, su identidad actual sigue siendo la marina, muchas ideas son imposibles de decir y algunas decisiones también son obligatorias a menos que estén dispuestos a dejar todo atrás para unirse al ejército revolucionario. Pero ¿cómo puede ser tan fácil? Por ejemplo, Karp, que dedicó su vida a la marina, no podía ser traicionado fácilmente. A menos que Karp sea traicionado como Cepha, es básicamente imposible que este veterano traicione a la marina y se una al ejército revolucionario, incluso si su hijo es uno de los líderes del ejército revolucionario. Su Olim tampoco tenía la intención de rebelarse inmediatamente contra la gente, y la rebelión no fue sólo de labios para afuera, sino también de otras operaciones. Y el primer objetivo de la rebelión de Su Olim es, naturalmente, el Faizan Verde, siempre que llamen a Cepha y deje que Cepha ilumine bien al Faizan, la tasa de éxito del contraataque definitivamente será muy alta. Una vez que el Faizan Verde acepte unirse al ejército revolucionario, se podrá fortalecer el máximo poder de combate del ejército revolucionario. Por supuesto, sería aún mejor si Karp y Bogart también optarán por participar. En ese momento, Karp habló de repente. Chico del bloque, hay algo que el anciano tiene que preguntarte, ¿cómo está Gion ahora? ¿Dijiste conejo melocotón? Su Olim de repente mostró una sonrisa maliciosa. Cuando llegues a Capés Francis, deberías conocerla, ahora le está yendo bien, incluso mejor que cuando estaba en la marina. Oh, ¿cómo es un buen método? Jeje, no diré, ¿qué puedes hacer? Buen chico. Despiertas la curiosidad del anciano pero no lo dices, ¿es realmente un matón ser anciano? Sí, simplemente no puedo vencerme porque tú no puedes vencerme y no creo que me muerdas. Será mejor que te acuestes obedientemente, te prometo que todo es verdad, no te sorprendas cuando veas a Peatz Rabbit. Su Olim simplemente no lo dijo deliberadamente y este anciano murió apresuradamente. Además, con respecto al matrimonio de Peatz Rabbit y Aukeye, es necesario dejar que Peatz Rabbit decida si decirle a Carpikingue, y Su Olim no se atreve a cruzar la línea. De lo contrario, Aukeye definitivamente usaría esto como una excusa para encontrar a Su Olim para competir en el manejo de la espada. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network. Y la promesa de competir con Peatz Rabbit la última vez no se ha cumplido, pero no dejes que Peatz Rabbit aproveche la oportunidad para volverse loco. El hecho de que el héroe Naval Carp y el almirante Quint Peasant fueron capturados juntos por Su Olim no se pudo ocultar e inmediatamente provocó un alboroto en el mar. Todas las fuerzas estaban aún más asustadas por la fuerza del ejército revolucionario y durante un tiempo se volvieron mucho más discretas. Los cuatro emperadores del nuevo mundo también quedaron desconcertados, e incluso el generalmente tranquilo de barba blanca se sintió asustado y sus celos hacia Su Olim se profundizaron. Las cinco viejas estrellas, naturalmente, se enteraron de la noticia por primera vez y luego se reunieron nuevamente para celebrar su pequeña reunión. El contenido de la reunión también es simple, es decir, cómo tratar con Su Olim. Las dos principales potencias, del rey Qian, Kapu y Qin Ji, fueron capturadas fácilmente, y tuvieron que hacer que las cinco viejas estrellas prestaran más atención y estaban aún más celosos de Su Olim. Ahora parece que es posible que la marina no pueda amenazar a Su Olim incluso si envía todas sus fuerzas. Y Su Olim es uno de los líderes del ejército revolucionario, y es una existencia extremadamente peligrosa derrocar al gobierno mundial de Draco. Lord Jane también dio la orden de destruir al ejército revolucionario con todas sus fuerzas, parece que han estado subestimando a este Su Olim antes, si no le prestan atención, se estima que la armada será destruida por el ejército revolucionario. En ese momento, el gobierno mundial carecerá de un cuchillo afilado y será muy problemático tratar con el ejército revolucionario. En ese momento, la gran voz de In llegó de repente. No subestimes a ese hombre, los caballeros de Dios han sido destruidos por ese hombre, y yo solo he salvado a uno. La armada no es rival para el ejército revolucionario y debes destruirlo a toda costa. De lo contrario, moriré. Las palabras de In sorprendieron a las cinco viejas estrellas. Inesperadamente, los famosos caballeros de Dios fueron destruidos por el grupo, e incluso Jim personalmente tomó medidas y solo pudo salvar a una persona. Se puede ver lo aterrador que es Su Olim, incluso su dios Draco está celoso y usa palabras como a toda costa. Y lo que es más importante, no mencioné la lámpara. La llamada lámpara se refiere a la familia D. Una vez que las luces están encendidas, significa que alguien del clan D en el mar está a punto de despertar, lo que supondrá una terrible amenaza para Draco, por lo que el gobierno mundial no escatimará esfuerzos para apagar las luces. Sin embargo, esta vez, Jim no mencionó la lámpara, lo que significa que Su Olim no es miembro de la familia D. ¿Cómo es esto posible? Si no es la raza D, ¿cómo puede amenazar el gobierno de Draco? Sin embargo, dado que fue Jim quien ordenó personalmente, las cinco viejas estrellas, naturalmente, no se atrevieron a aflojar y rápidamente se arrodillaron para recibir órdenes. Cumplir. Señor, tengo la seguridad de que haré todo lo posible para eliminar a Su Olim y eliminar al ejército revolucionario. De ahora en adelante, la marina, el ejército y las organizaciones del PSE irán con todo contra el ejército revolucionario y lo erradicarán a toda costa. Por otro lado, Saab permaneció en la fortaleza del G-8 con un vapor. 0-97. Su Olim y Gullina tomaron otro barco y escoltaron a la marina y a Draco de regreso a Capefaranchi. Inesperadamente, antes de aterrizar, vio a Ukeye y Peats Ravid parados en la orilla, parece que Peats Ravid no lo va a ocultar, por lo que decidió venir a ver a Karp y Fesant en persona. Además, Tina también vino a recibir al recién formado grupo educativo de nuevas ideas. Tina se encarga de la próxima nueva educación ideológica para estos marineros, y este asunto es muy importante, y solo entregándoselo a Tina podrá sentirse verdaderamente aliviada. Pronto, el barco aterrizó, y Karp, Fesant, la marina y Draco fueron escoltados fuera del barco, y Aukye, Peats Ravid y Tina también los saludaron apresuradamente. El teniente general Karp, el gran general Kusan, el ayudante Bogart, desaparecieron hace mucho tiempo. Tina saludó y luego saludó a los miembros del grupo. Bajen a estos marineros primero, ¿cómo arreglarlo? Y este Draco, enviado al campo de trabajo con ese Draco. Los miembros del equipo recibieron inmediatamente la orden de trabajar. Tina, por otro lado, caminó hacia su olín, sacó un pañuelo de su bolsillo y se secó suavemente la frente para su olín. Al esparcir comida para perros en el lugar, Tina realmente no tuvo escrúpulos. Al ver esto, Gullina no pudo evitar hacer un puchero, la próxima vez también preparará un pañuelo y también le secará el sudor al hermano su olín. Tina, tu chica es realmente. Karp no pudo evitar quedarse sin palabras. Parece que realmente estás enamorado de este chico del bloque. Quizás todas las chicas tengan derecho a buscar la felicidad, no te arrepientas. El Faisant Verde dijo. Ah, alala, es realmente envidiable dejar que una niña hermosa como Tina sea tratada con gentileza. Tina sintió que ya había saludado, por lo que no se molestó en prestar atención a estos dos chicos, y después de secarle el sudor a su olín, se inclinó hacia su olín y le preguntó a su olín si estaba herido en un suave y voz preocupada. Esta imagen es como una pequeña esposa, que es muy diferente a la Tina anterior. Sin embargo, Karp y el Faisant no dijeron mucho, porque tanto hombres como mujeres cambiarán frente al objeto, y la situación de Tina no es sorprendente. Luego, los dos miraron a Peats Rabbit y luego fruncieron el seño. Peats Rabbit también saludó apresuradamente. Karp, Kufsan, no esperaba que a ti también te capturaran. Lea novelas violentas, vaya a Failu Fiction Network. Karp dijo. Gion, el anciano ve que no estás restringido y que aún puedes moverte libremente, entonces debiste unirte al ejército revolucionario. Además, tú y Aukie sois tan cercanos que no seas como piensa el viejo. Peats Rabbit no lo ocultó y dijo generosamente. Karp, Kufsan, mi Aukie y yo estamos casados. Anudado, anudado, casado. Tal respuesta dejó atónitos a Karp, Feasante e incluso Bogart, originalmente viendo a Peats Rabbit y Aukie parados muy cerca, pensando que a lo sumo había alguna relación ambigua, pero no esperaba avanzar rápidamente hacia el matrimonio, Betj. ¿Qué anda mal con el mundo? ¿Loco? Peats Rabbit, esta anciana, ¿realmente se casó así? El Faisant Verde preguntó con incredulidad. Gion, ¿dijiste matrimonio? Dime, ¿es coaccionado? Pero si asientes con la cabeza, el señor Karp y yo te salvaremos incluso si luchamos duro. Peats Rabbit negó con la cabeza. Kufsan, sé que estás preocupado por mí, pero no por lo que piensas. Después de que entré en contacto con Miaoq, realmente sentí que era muy bueno, no solo alto y guapo, sino también extraordinario en el manejo de la espada, y era mi objeto ideal. Y Miaoq y yo nos queremos mucho, la boda se ha celebrado, somos una auténtica pareja. Aukie también dijo inmediatamente, lo digo en serio, Gion ya es mi esposa, sin duda. En ese momento, Karp y el Faisant estaban completamente sin palabras. Esta es la propia lección de Peats Rabbit, y Peats Rabbit y Aukie se han convertido en un hecho del matrimonio, y ahora la oposición es un intento de romper el matrimonio que Peats Rabbit conoció con tanta dificultad. No pueden hacerlo contra eso. Karp suspiró profundamente. Guay, Gion, tienes derecho a buscar tu propia felicidad. Pero, ¿cómo se lo dices a tu hermana? Peats Rabbit dijo solemnemente. No hay nada que no se pueda decir, la razón por la que Miaoq se convirtió en pirata antes fue solo para desafiar a los fuertes del Kendo en todas partes, y no hizo nada malo, y dañó a la gente común, así que me casé. Él con la conciencia tranquila. En cuanto a mi incorporación al ejército revolucionario, lo entenderás cuando permanezcas en este territorio por mucho tiempo. En ese momento, Karp y el Faisant realmente no tenían nada que decir. Durante un rato, el público guardó silencio. Entonces Suholing o interrumpió. Está bien, habrá tiempo después del recuerdo, primero arreglaré la comida y el alojamiento para ustedes tres. Pero no intentes huir o hacer algo malo, esos marineros son rehenes y tus acciones implicarán su seguridad, ¿sabes? Karp directamente puso los ojos en blanco, no esperaba que personas como tú también amenazaran con rehenes. Suholing parecía tranquilo, después de todo, ustedes tres son muy poderosos, ahora solo yo puedo reprimirlos aquí, no me miren como si esto también estuviera muy ocupado, definitivamente es imposible vigilarlos todo el día, así que no hay nada. Está mal que te amenace. Exacto, ¿no quieres saber de esto? Te dejo caminar y verás que no hay una vida realmente feliz para la gente corriente bajo la opresión de los magnates. Sin decir mucho, Suholing comenzó a hacer arreglos. Primero arregló una residencia para los tres de Karp y les explicó algunas cosas, y luego lo dejó en paz. Estas tres personas son especiales y no necesitan ser retenidas como otros soldados navales, ni necesitan ser educadas en nuevas ideas, porque estas operaciones son inútiles para los tres. Solo si les permiten tocar personalmente todo lo que hay aquí sentirán algo. A Suholing no le preocupa que se escapen o causen problemas, no son perros rojos, todavía se preocupan por la seguridad de los rehenes. Karp y Elfaysan tampoco fueron educados y de hecho pasearon por Cabo Frank. Sin embargo, los dos no fueron de compras juntos en equipo, sino que se separaron. Bogart sintió curiosidad por lo que Tina les estaba haciendo a esos marineros y lo siguió directamente, pero sin duda fue él la presa que tomó la iniciativa de enviarlo a la puerta y, naturalmente, era imposible que lo soltaran. Tina le pidió encarecidamente a Bogart que se quedara en clase y escuchara la lección. En opinión de Tina, si logra que el ayudante de Karp reconozca y aprenda nuevas ideas, sin duda será un gran avance en el trabajo de propaganda de nuevas ideas del ejército revolucionario. Por eso Bogart se arrojó a la red, Tina, nunca dejes ir a la gente. Karp se balanceaba cómodamente en la calle, aparentemente sonriendo, pero en realidad estaba prestando atención a las expresiones de la gente en la calle y escuchando a escondidas las conversaciones de la gente. En opinión de Karp, la situación aquí se puede entender fácilmente por el lenguaje y el comportamiento de la gente. Entonces, Karp se sorprendió. Debido a que la gente aquí está llena de esperanza y anhelo por el futuro, y de vez en cuando hay sonrisas relajadas y felices en sus rostros, nunca se ha visto tal expresión en los rostros de los ciudadanos de los países aliados y no aliados. Ha estado antes. También se pueden ver niños jugando felices en la calle. Y estos niños no son tan flacos y andrajosos como los niños que han conocido antes, pero todos visten ropa limpia y ordenada, rubicunda y saludable. Solo cuando la vida de la gente sea realmente buena, los niños podrán no preocuparse por la comida y la ropa. Parece que el ejército revolucionario realmente gestionó muy bien su propio territorio. Luego, Karp ganó algunas vueltas más y descubrió que la gente aquí vivía en casas fuertes y tenían algo en que confiar, fuerte y útil, y joven que criar, como un mundo ideal. Esto dejó a Karp completamente perdido en sus pensamientos. Lleva muchos años en la marina y todavía conoce muy bien la situación de la gente. Comparada con la vida de la gente en su conocimiento y la vida de la gente aquí, es obvio que la vida de la gente aquí es la más feliz. Ya no está atrapado por la supervivencia y la vida, ya no le preocupa ser oprimido por los poderosos, ya no le teme a los piratas, no solo se garantiza la seguridad personal y la seguridad de la propiedad, sino que también disfruta del derecho a participar en política. Es indignante. ¿Existe siquiera un mundo así? Cuanto más pensaba Karp en ello, más incómodo se sentía, porque con el contraste había daño. En comparación con lo que hizo el ejército revolucionario, las llamadas cosas justas hechas por la marina simplemente no están sobre la mesa, y no es de extrañar que el pueblo confíe tanto en el ejército revolucionario, porque la marina nunca ha traído esperanza al pueblo. No mucho después, Karp se dirigió al puesto de la hermana gorda y pidió algo de vino y comida deprimido. Cuando dio el primer bocado a la guarnición, Karp no pudo evitar iluminar sus ojos. Esta vieja, ¿tú hiciste este platillo? Es delicioso. Karp estaba realmente asombrado. Oh, todo el mundo dice eso. El rostro de la hermana mayor gorda estaba lleno de orgullo, y al jefe Suorín, al señor Yaxiao y al señor Miaoq les gustan los platos pequeños que cocino. El señor Miaoq, en particular, es quisquilloso, pero todavía viene a menudo a pedirme comida. Oh. Vieja, parece que tú y esa gente lo saben. Ah, ¿puedes decírselo al viejo? Está bien hablar de eso, pero hermano, te acaban de capturar, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? ¿Acabas de ir al muelle? Oye, eso tampoco es nuevo. De vez en cuando, los líderes traían algunos prisioneros y luego los dejaban directamente en el territorio, dejando a los cautivos deambular y a los cautivos preguntar. Este fue el caso de Tina antes, y fue el mismo de Gion más tarde, pero después de que todos supieron la verdad aquí, decidieron resueltamente unirse a nosotros. ¿Es eso así? Vieja, cuéntale al viejo sobre ellos. Carpe estaba ansioso por saber más. La hermana mayor gorda, naturalmente, no será vaga, porque muchas cosas no son secretos en el territorio y puedes encontrar a cualquiera que pueda encontrarlas. Y su olín no restringió el discurso de todos, ya que se atrevió a dejar que los prisioneros corrieran por el territorio, naturalmente no le preocupaba que los prisioneros aprendieran más, pero quería usar esto para hacer que los prisioneros volvieran a sus corazones. Entonces, Carpe rápidamente escuchó muchas cosas de la hermana mayor gorda. Incluso se conocía la noticia de que el faraón se ya había desertado aquí. Carpe no pudo evitar quedarse atónito por un momento, Cefa, en realidad ha sido un ejército revolucionario durante varios años. Y él siempre ha sido responsable de entrenar tropas aquí. Chico. Este hermano mayor realmente sabe cómo actuar, pero nos engañó miserablemente. Sin embargo, cuando pensó en la traición de Cefa, Carpe no pudo pensar en ninguna culpa. Debido a que fueron el gobierno mundial y la marina los que entregaron a Cefa primero, lo que le rompió el corazón a Cefa, es normal que Cefa encuentre otra manera. Y ahora parece que la elección de Cefa sigue siendo la correcta. Entonces, el propósito de Cefa al establecer la Armada Neo en el Mar de China Meridional es que el ejército revolucionario quiere apoderarse en secreto del Mar de China Meridional. Es realmente una mano hermosa, la marina y el gobierno mundial todavía no saben y piensan que Cefa está expresando su descontento. Me temo que cuando me entere, el Mar de China Meridional se habrá convertido en la palma del ejército revolucionario. Carpe no pudo evitar maravillarse, pero no pudo evitar tener dolor de cabeza por un tiempo. Tiene la intención de transmitir esta noticia a los estados en guerra, pero no quiere hacerlo en privado, los estados en guerra y Cefa son viejos camaradas de armas, ¿cómo puede elegir? En ese momento, Kerra también vino aquí, mirando a Carpe con curiosidad. Este abuelo, ¿es usted el teniente general Carpe? Kerra preguntó. Escuché a Saab decir que él y su nieto son hermanos y que usted los cuidaba, ¿puede contarme sobre el pasado de Saab? Carpe quedó atónito, pero sus ojos se iluminaron cuando vio la linda apariencia de Kerra. Luego se rió, ja 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 ja. Eres la pequeña novia de Saab, Kirla. El viejo escuchó a Saab mencionarte. Pequeña, pequeña novia. No soy. Está bien, está bien, el abuelo puede ver que te gusta ese niño. Ven, abuelo, te cuenta la historia traviesa de ese niño de antes. En el futuro, si Saab se atreve a intimidarte, se lo dirás al abuelo y verás si el abuelo no lo golpea. Kerra se sonrojó, pero ya no lo refutó y obedientemente se sentó junto a Carpe. Carpe también estaba de buen humor y comenzó a hablar sobre su vida pasada con sus nietos en Windmill Town. Al otro lado, el Faisant Trail conduce al área de la oficina del gabinete. En cuanto a la situación del flanco de los capetos, el Faisant ya la ha investigado en poco tiempo y ahora no ve la hora de saber más al respecto, especialmente las cuestiones institucionales aquí. Por eso vino directamente aquí. Pensé que me bloquearían, pero no esperaba poder entrar directamente. Como miembro del gabinete, Román recibe a varias personas, escucha sus dificultades y luego resuelve eficientemente los problemas de la gente. Tal escena confundió al Faisant Verde por un tiempo. Es lógico que este llamado gabinete pertenezca a la clase dominante, con un estatus superior al del pueblo, y el pueblo también debería temerle. Sin embargo, ahora parece que el gabinete es para el pueblo. Si la gente tiene alguna dificultad, puede acercarse a la puerta en cualquier momento y pedirle al gabinete que le ayude a resolver el problema. El Faisant es la primera vez que ve un sistema así. Después de que Román resolvió los problemas de la gente, los despidió con una sonrisa en el rostro y luego saludó al Faisant. Señor. Cursan, no sé qué está pasando aquí. Román sonrió y le pidió al Faisant que se sentara. Quiero conocer su sistema y sus políticas aquí. El Faisant va directo al grano. Ja 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 ja. Bienvenido a descubrirlo. Nuestra política se aplica claramente, todos pueden venir y leer los documentos relevantes en cualquier momento y, si hay alguna confusión, la explicaremos cuidadosamente. 6.93, dijo Román, señalando una pila de libros y documentos sobre la mesa. El Faisant Verde quedó atónito y luego, sin ceremonias, lo recogió y lo ojeó, y cuanto más lo miraba, más sorprendido se volvía. Aunque los periódicos del ejército revolucionario siempre han propagado nuevas ideas y políticas revolucionarias, no han sido demasiado detallados y no se han mencionado algunas cuestiones más profundas y detalladas. Y en los documentos aquí, las políticas, leyes y regulaciones son claras. El Faisant Verde miraba en silencio, su corazón seguía haciendo olas y la idea de querer unirse a la revolución se hacía cada vez más fuerte. Quizás aquí es donde quiere lograr la justicia. Señor. Román, ¿puedo llevar un documento conmigo? Quiero retirarlo y estudiarlo detenidamente. Preguntó el Faisant Verde con sinceridad. Y necesariamente, los documentos aquí son para aquellos que quieran saber. Si el señor Kusan también quiere recomendarlo a un amigo, también puede conseguir algunas copias más. Román habló con alegría. Román, naturalmente, sabe sobre el Faisant. Ahora, ver a los Faisant están ansiosos por comprender el sistema. Aquí es, naturalmente, algo grandioso. Esto demuestra que el Faisant tiene grandes posibilidades de conquistar. El Faisant Verde es un almirante naval y su efectividad en el combate definitivamente ha alcanzado el nivel más alto como Yixiao, y si el Faisant Verde está dispuesto a unirse, entonces la fuerza del ejército revolucionario definitivamente irá más allá. El Faisant Verde asintió, tomó un documento y se fue. Es solo que solo dos pasos después de salir del área de la oficina, de repente vi una figura familiar parada frente a mí, era un hombre fuerte de cabello morado que llevaba gafas de sol para darle a la gente una sensación de tranquilidad. El Faisant Verde no pudo evitar encoger sus pupilas y su voz tembló un poco, maestra Sefa, ¿por qué estás aquí? Sefa de repente mostró sus dientes blancos, oye. Kufsan, ¿cuánto tiempo sin verte? Tan pronto como me enteré de que tú y Karp fueron capturados, volé de regreso desde el mar de China Meridional sin parar y me alegré mucho de verte. Maestro, lo que pregunto es, ¿por qué estás aquí? ¿No puedes ver esto? Kufsan, ¿te has vuelto un poco estúpido? Obviamente he estado aquí durante varios años, y todos los soldados aquí son entrenados por mí. Efectivamente, debería haberlo adivinado hace mucho tiempo. El Faisant Verde lloró y rió por un momento. Presumiblemente, cuando Surolin tomó el reino del tambor magnético, ya te habías unido al campamento de Surolin. Sin embargo, te entiendo y ahora creo que tal vez tomaste la decisión correcta. Sefa quedó atónita y luego se llenó de alegría. Ja 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 ja. Kufsan, parece que te culpé mal, no eres nada estúpido. Ven y ven, vayamos con la hermana mayor gorda, comamos y bebamos y charlemos bien, puedes preguntarme cualquier duda, definitivamente lo sabré todo. Pero date prisa y termina de preguntar, todavía tengo que regresar y acabar con el mar de China Meridional por completo. Mientras el Faisant, Karp y Bogard deambulaban, Surolin se sentó con las piernas cruzadas sobre un bloque en el cielo. A él realmente no le importa. La fuerza de estos tres es muy fuerte, o mira algo mejor, afortunadamente los tres no causaron problemas y también tomaron la iniciativa de entender sobre el ejército revolucionario, lo cual es muy tranquilizador. Especialmente el Faisant, este tipo es muy positivo, parece que hay grandes posibilidades de conquistarlo. Y cuando vio el regreso de Sefa, Surolin finalmente lo soltó. Sefa, Karp y Kingen son los más familiares para ellos, por lo que como contrarrestarlos depende de la habilidad de Sefa. Sin embargo, Surolin sintió que era básicamente imposible rebelarse contra Kapu, por lo que no tenía muchas esperanzas. En cuanto al Mar Meridional de China, actualmente depende únicamente del smog. La Armada y el gobierno mundial no pueden hacerse cargo del Mar de China Meridional ahora, y otras fuerzas poderosas están básicamente en la gran ruta, por lo que la Armada Neo no tendrá ningún problema. La breve partida de Sefa todavía está bien. Surolin inmediatamente dejó este asunto a un lado, y luego sus ojos miraron a los dos Draco que estaban trabajando en el otro lado. Con respecto a la idea de darle a Draco una transmisión en vivo de la reforma laboral, Surolin la discutió con Jixiao, Sefa y Dorad durante mucho tiempo, y todos sintieron que era factible. Si la gente de todo el mundo puede ver el panorama de la reforma laboral de Draco, definitivamente causará un gran impacto. En ese momento, el miedo de la gente a Draco definitivamente se reducirá considerablemente, y aquellas personas que hayan sido dañadas por Draco definitivamente estarán más cerca del ejército revolucionario. Si las nuevas ideas son las llamas de la llanura, entonces esta transmisión en vivo será un viento feroz que soplará a altas llamas. Sin embargo, este asunto no debe abordarse a la ligera, sino esforzarse por lograr lo mejor. Por ejemplo, se debe considerar cuando iniciar la transmisión en vivo, donde transmitirla, cómo evitar ser interrumpido por el gobierno mundial y la marina, etc. De lo contrario, si inicia la transmisión en vivo precipitadamente, definitivamente no tendrá el efecto deseado. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network. Además, también debes preocuparte por los problemas de equipo y señal, pero no dejes caer la cadena en un momento crítico. En ese momento, el gusano telefónico en su cuerpo sonó de repente, y en realidad era desde la plataforma de observación fronteriza. Líder del informe, las tres hermanas del emperador pirata han estado en la frontera durante muchos días y constantemente solicitan verte. No podemos ahuyentarlos y no nos atrevemos a hacer reclamos, así que... ni siquiera se han ido. Suolín se sorprendió de repente y luego dijo, dígales que estaré allí pronto. Después de hablar, colgó el gusano del teléfono 4-0 y voló hacia el mirador. Con el carácter perverso de Boya Ancock, a Suolín realmente le sorprendió quedarse tantos días. Aunque sabía que quería borrar la marca de esclava detrás de ella, incluso si no la lavaba, siempre que la escondiera bien, no debería ser descubierta y no había necesidad de hacerlo. Pero como la otra parte quiere reunirse, nos vemos de nuevo. Si es lo mismo que antes, a Suolín no le importa dar una lección, hágale saber a esta mujer que la hermosa apariencia es un pedo y que el final de atreverse a provocar a los fuertes es muy miserable. No mucho después, Suolín voló nuevamente hacia las tres hermanas de Boya Ancock. Las tres hermanas estaban llenas de alegría y estaban a punto de saludar, pero de repente sintieron una coerción aterradora que venía hacia ellas y no pudieron evitar temblar por un momento. Suolín fue condescendiente, liberó sin ceremonias la opresión dominante del color del señor supremo y se fue. Incluso si Boya Ancock no es débil, también tiene el color de un señor supremo, no puede soportar la opresión y sus dos hermanas menores casi se desmayan. Este es el resultado de la misericordia de los subordinados de Suolín. En vista del proceso de la última reunión, Suolín decidió venir a Maui primero esta vez, salvando a Boya Ancock de esa cara. Boya Ancock se cubrió la cabeza incómodo, pero en realidad se arrodilló a medias y gritó con miedo. Su excelencia Suolín, la última vez fue una concubina la que fue grosera, muestre misericordia con sus subordinados. No se llamó a sí mismo doliente, sino concubina y estaba dispuesto a admitir sus errores. No es demasiado estúpido, déjalo pasar. Suolín silenciosamente retiró su color de señor supremo, miró a las tres hermanas sin decir una palabra y la frialdad en sus ojos mostró su actitud. Boya Ancock se frotó las sienes, finalmente mucho mejor, y luego vio que las dos hermanas estaban bien y no pudo evitar dar un profundo suspiro de alivio, mirando la mirada llena de miedo de Suolín. Sin embargo, finalmente también se dio cuenta de que su apariencia orgullosa era inútil en Suolín. 14. Por tanto, es mejor ser obediente. Su excelencia Suolín, la concubina tiene mala personalidad, fue muy grosera la última vez, por favor Ayan. Las tres hermanas no tenían ninguna hostilidad, pero tenían algo que pedir, pero era difícil decirlo y no sabían hablar. Hablando de esto, Boya Ancock bajó la cabeza y sus ojos mostraban tristeza. Los fríos ojos de Suolín han convergido, ¿no es bueno estar así antes? Suolín no es el tipo de persona irracional y, naturalmente, simpatiza con el sufrimiento de estas tres hermanas, pero el carácter perverso de esta emperatriz pirata aún tiene que curarse, salvándola de pensar que el gran viaje gira en torno a sus tres círculos. Ustedes vengan conmigo, no es necesario que digan nada, hay algo de qué hablar más tarde. Suolín no dijo tonterías e inmediatamente controló el cubo para que se diera la vuelta y se fuera volando. Los tres de Boya Ancock no sabían por qué, pero aún así obedientemente prepararon un bote para seguirlos, pero no se atrevieron a preguntar más, ni se atrevieron a mirar a su alrededor, para no enojar a Suolín. Bajo la terrible opresión del Señor Supremo de hace un momento, les dio un sentimiento de desesperación. Por lo tanto, se advirtieron a sí mismos desde el fondo de sus corazones que no debían ser enemigos de Suolín, y ni siquiera debían hacer enojar a Suolín, de lo contrario las consecuencias definitivamente serían graves. Pronto, Sorín, con las tres hermanas, llegó a la isla artificial conectada al franco de los capetos. La isla fue construida especialmente para cultivar, y los prisioneros trabajaban en el campo en silencio y nadie se atrevía a hacer holgazán. Entre ellos hay dos prisioneros vestidos con disfraces de Draco. Su excelencia Suolín, es decir, Draco. Boya Ancock no pudo contener su exclamación y sus dos hermanas también quedaron atónitas. Es Draco, así es. Suolín asintió afirmativamente. Atrapé uno en las islas chambordantes, y también atrapé uno no hace mucho, y los envía aquí al campo de trabajo. Ellos, Draco, son profundamente pecadores, simplemente los matan por muy poco dinero o los dejan desperdiciar y hacer alguna contribución al desarrollo del territorio para compensar sus pecados. Las palabras de Suolín fueron casuales, pero tuvieron un fuerte impacto en las tres hermanas de Boya Ancock. En su opinión, los Draco son gobernantes de alto rango y nadie se atreve a hacer un movimiento contra los Draco, de lo contrario se enfrentarán al desastre. Sin embargo, el ejército revolucionario no sólo se atrevió a levantarse abiertamente y desafiar a Draco, sino que Suolín incluso se atrevió a capturar a Draco y también dejó que Draco trabajara obedientemente, lo cual era simplemente increíble. ¿Son tan obedientes? Eh. No obedecen y lo intentan. Si no trabajas bien, no tienes comida ni agua, sólo espera a morir de sed y hambre. Nadie aquí se acostumbrará a ellos, el admirante no se atreverá a venir a rescatarlos, no los regañamos, todos son buenos, en comparación con ellos tratan a los esclavos con mucha más gentileza, si quieren morir, puedes intentar la desobediencia. Tú, eres increíble. Los ojos de Boya Ancock se iluminaron y el miedo original a Suolín instantáneamente se convirtió en respeto. En su opinión, las personas fuertes que se atreven a mover a Draco son todos héroes, y era Fisher-Tiger quien solía serlo, y ahora Suolín lo es aún más. Este enfoque es realmente muy aliviador. Además, este señor Suolín es realmente demasiado dominante. Durante un tiempo, Boya Ancock miró a Suolín con los ojos puestos en bengus, y la adoración en sus ojos no estaba disimulada. Está bien, he visto esto, vayamos a descansar primero. Suolín ignoró los cambios en Boya Ancock y llevó a las tres hermanas a un salón de té. Entonces un soldado pronunció algunas palabras, se sentó en silencio a tomar té y no habló. Después de la emoción de ahora, las tres hermanas Boya Ancock comenzaron a ser cautelosas nuevamente. Ahora estaban extremadamente asombrados por Suolín, y ni siquiera se atrevieron a decir nada casualmente, y se volvieron cautelosos al beber té. Afortunadamente, no mucho después, Kerra de repente llevó una lonchera al salón de té, caminó directamente hacia Suolín y rápidamente sacó los platos pequeños de la lonchera y los puso sobre la mesa. Jefe, trae todos los platos pequeños que quieras. Kerra se rió. Ah, hay trabajo. Suolín dijo y señaló a las tres hermanas. Kerra, estos tres invitados vinieron de lejos, debería haberlos entretenido bien. Sin embargo, soy un hombre, no conviene entretenerlos, y Tina y Gina están ocupadas, así que solo puedo pedirte ayuda. Tengo algo que hacer ahora, puedes entretenerlos primero y no rechazarlos si tienen pedidos especiales. Después de eso, se levantó directamente y salió del salón de té, y también llamó al dueño del salón de té y le preguntó con entusiasmo al jefe sobre su vida reciente. Suolín a menudo charlaba así con las 073 personas y entendía personalmente las condiciones de vida de la gente, por lo que el dueño del salón de té no se sorprendió. Y también habló y se rió con Suolín, obviamente tenía una buena relación con Suolín entre semana. Pero Kerra entendió de inmediato las palabras de Suolín, y después de que Suolín salió, inmediatamente cerró la puerta y luego se enfrentó a los tres de Boyancó con una cara solemne. 3. Mi nombre es Kerra, soy una habilidad de fruta burbuja. Kerra se presentó primero. Tú eres la habilidad de la fruta burbuja. Las tres hermanas están encantadas. Sí. Con el pretexto de pedirme que trajera platos pequeños para entretener a los tres, el jefe me pidió que viniera y brindara servicios especiales a los tres invitados para evitar que otros sospecharan de los tres. Y siempre he ayudado a la gente a lavar la suciedad y a mantener la boca cerrada, prometiendo no volver a mencionarlo nunca más. Si ustedes tres confían en mí, por favor déjenme servir. Ah, no quiero que Su Excelencia Suolín sea tan íntima y usted es tan gentil. Entonces hay trabajo. Boyancó que estaba encantado y no dudó, e inmediatamente se levantó y se quitó la ropa, dejando al descubierto su suave espalda. Kerla vio la marca en su espalda y, sin ninguna sorpresa, silenciosamente extendió la mano para usar la habilidad de la fruta para lavar suavemente la marca en su piel. Y Kerra también dijo suavemente. Después de lavarte la inmundicia, se limpia y recta. Estas palabras hicieron temblar a Boyancó y las lágrimas no pudieron evitar caer. Desde que escaparon de la cueva del demonio, las tres hermanas han estado cuidadosamente vivas, incluso si se convierten en gobernantes del reino, no se atreven a dejar que nadie sepa la marca detrás de él. Incluso al bañarse, hay que engañar a los ciudadanos con mentiras y nadie puede acercarse a la casa de baños. Sí, después de ser marcados como esclavos, estaban completamente sucios. No se atrevieron a dejar que nadie supiera que habían sido esclavos, por miedo a ser despreciados, o incluso por miedo a ser descubiertos por Draco y luego recuperarlos. Ahora alguien puede ayudarlos a lavar la suciedad y decirles que pueden estar limpios y erguidos. Esto es lo que se siente al renacer. Las dos hermanas menores también estaban llorando, mirando a Kerra con gratitud en sus ojos y alegría infinita en sus ojos, porque la pesadilla que las perseguía finalmente iba a desaparecer. Pronto, Kerra limpió la marca de Boyancock. Después de que las dos hermanas menores lo miraron atentamente, lloraron de alegría. Hermana, ha desaparecido por completo. Realmente limpio. Guau. Boyancock también rompió a llorar. Kerra, gracias. Serás mi mejor amigo para siempre. Kerra también estaba feliz por ellas, pero rápidamente ayudó a sus dos hermanas a eliminar la marca. Después del incidente, el salón de té pronto se llenó de risas. Kerra realmente entretuvo a las tres hermanas según la solicitud de Suolín, y los pequeños platos de la hermana mayor gorda también recibieron elogios de cinco estrellas, y los invitados y anfitriones estuvieron felices por un tiempo. Cuando Kerra salió con los tres de Boyancock, vio a Suolín y al dueño del salón de té charlando alegremente. Jefe, ya invité a cenar a las tres hermanas, ¿qué debo hacer a continuación? Preguntó Kerra. Oh, los tres invitados parecen estar bastante ocupados, vienes conmigo a despedirlos. Suolín no planeaba retener más a la emperatriz pirata. Boyancock quería decir más, pero al ver que había otros, era difícil decir algo, por lo que las tres hermanas siguieron silenciosamente a Suolín y Kerra y regresaron al pequeño velero. Cuando el pequeño velero navegó hacia el mar, no había nadie alrededor, y Boyancock inmediatamente se arrodilló e hizo una reverencia con sus dos hermanas. Gracias, excelencia. Las tres hermanas del cuerpo de concubina ahora pueden estar limpias y rectas, todas ellas son otorgadas por su excelencia Suolín, un favor tan grande que el cuerpo de concubina no sabe cómo pagarlo. ¿Quieres pagar? Entonces lo dije directamente. Suolín dijo sin rodeos. Creo que a ti tampoco te gusta Draco, y también deberías apoyar el derrocamiento del gobierno de Draco. Cuando nuestro ejército revolucionario lance una batalla decisiva contra el gobierno mundial, tú puedes ayudar. Boyancock se quedó atónito. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? ¿Está pensando de manera demasiado simplista en derrocar al gobierno mundial? Si fracasamos, nuestro ejército revolucionario puede quedar completamente destruido y usted y su país también pueden estar condenados. ¿Cree que es sencillo? Las concubinas y las concubinas no tienen miedo. Dado que su excelencia Suolín quería que la concubina participara en la guerra, la concubina naturalmente estuvo de acuerdo. Bueno, eso es todo. Después de que Suolín terminó de hablar, inmediatamente no dijo nada, más. No pasó mucho tiempo para enviar a las tres hermanas a la frontera. Entonces envíalo aquí, el sistema del marquio ha sido abolido, la marina te ha vuelto a querer, tú mismo debes tener cuidado. Boyancock de repente se sonrojó, su excelencia Suolín, esto le preocupa, concubina. Suolín puso los ojos en blanco, este es un comentario cortés, está bien. Suolín tomó a guerra, se dio la vuelta y voló de regreso, sin molestarse en prestar atención a esta mujer. Sin embargo, Suolín no se dio cuenta de que esta mujer le miraba la espalda y tenía las mejillas rojas. Hermana, tienes la cara muy roja, ¿estás enferma? Las dos hermanas menores estaban preocupadas. No, no estoy enfermo, simplemente no es muy cómodo, regresemos rápido. Boyancock tampoco sabía por qué, pero sintió una emoción indescriptible en su corazón. Y el lado de Suolín estaba sentado en silencio con Kerra y volando de regreso con el cubo. Kerra miró a Suolín y no pudo evitar preguntar. Hermano Suolín, veo que la hermana Ancock es tan hermosa, ¿no tienes la más mínima idea? Suolín jeje, hay muchas mujeres hermosas en el mar, y Tina y Robin también son hermosas, ¿no? Y Boyancock tiene mala personalidad, de todos modos, no me gusta, o Tina y Robin son mejores. ¿Eh? Sin embargo, a la hermana Ancock parece gustarle el hermano Suolín. Ja ja. Eres una niña, ¿sabes lo que significa gustar? Por supuesto que entiendo. El hermano Suolín es tan bueno que es normal que a las chicas les guste. Si no me hubiera gustado Saab primero, tal vez me hubiera interesado el hermano Suolín, Tuegen. No dije nada. Lo has dicho todo. Suolín golpeó la cabecita de Kerra con una sonrisa. Inesperadamente, esta niña era bastante estúpida y accidentalmente sacó a la luz las cosas que le gustaban de Saab, pero incluso si no lo dijera, Suolín lo habría sabido desde hace mucho tiempo. Es solo que para Boyancock, Suolín no tiene idea. Simplemente ve que Boyancock tiene una buena fuerza y aprovecha esta oportunidad para ganarse un poder de combate, y también puede compartir la presión con una persona más en la futura batalla decisiva. En cuanto al Amazon Lily Kingdom, Suolín no planea tocarlo por el momento. Este reino es muy especial, o continúa existiendo según el sistema original como la isla Gyojin, y espera el derrocamiento del gobierno mundial. Kerra se sonrojó en ese momento y dijo. Hermano Suolín, no se lo digas a Saab. Suolín sonrió, está bien, no lo diré. Pero creo que hay que tomar la iniciativa. De lo contrario, Saab es muy bueno, pero es fácil ser el objetivo de otras chicas, dices. Uh. Entonces hermano mayor, me enseñas a enamorarme, no tengo experiencia. Niña, pregúntale a Tina Opeatsbunni sobre este tipo de cosas, tú, niña, pregúntame qué hace un hombre. Suolín realmente quería llorar sin lágrimas, wang wang, y, efectivamente, Kerra todavía estaba un poco estupefacta. Sin embargo, si Kerra realmente le pregunta a Tina, probablemente para entonces será maravilloso. Debido a que fue Tina quien hizo de Suolín su novio por la fuerza, si Kerra se entera, Saab teme que habrá una vida difícil en el futuro. Al mismo tiempo, el gobierno mundial comenzó a formar un ejército. El santo satánico de Jaigo Lucía ordenó personalmente a los generales, ordenó 30.000 tropas y entregó el mando del ejército al comandante pelirrojo de los caballeros de Dios. Como queremos destruir completamente al ejército revolucionario, naturalmente no podemos reducir nuestras fuerzas. Aunque solo se enviaron 30.000 soldados, la marina y las organizaciones del PC cooperaron y se estimó que la fuerza total era no menos de 50.000. Además, los generales que lucharán esta vez serán generales con una fuerza extraordinaria, e incluso él, una de las cinco viejas estrellas, lo seguirá, con la intención de conocer al chico del bloque en persona. No importa cuán fuerte sea el niño cubo, une fuerzas con el líder de los caballeros de Dios y el almirante, y no podrá luchar contra el invierno. Los estados combatientes también recibieron el aviso de guerra ya por primera vez, y sus cabezas estuvieron enormes por un tiempo. En los últimos años, la marina ha librado guerras constantemente con piratas y tropas revolucionarias, y el consumo no es pequeño, y antes ha habido una escasez extrema de tropas. Aunque el posterior lanzamiento del servicio militar obligatorio mundial complementó algo de fuerza de combate, todavía estaba lejos de ser suficiente. No hace mucho, también atacó el país de Wano, y ahora el Toro Verde lidera un equipo para defender el país de Wano, y la fuerza de la marina se ha desviado y la fuerza del cuartel general se ha reducido. Para empeorar las cosas, Karp, Feasant, Bogart y otros fueron capturados por Suolín. La armada perdió tres poderosas fuerzas de combate a la vez y su fuerza quedó seriamente debilitada. No esperaba que ahora el gobierno mundial realmente quisiera iniciar una guerra contra el ejército revolucionario, ¿no es esto aprovechar su grave enfermedad para darle cabeza al otro lado? Pequeña grulla, Sakaski, Borusharino, ¿qué dices? Sengoku se frotó las sienes con dolor de cabeza, ahora estaba realmente irritable. Dado que es la orden del gobierno mundial, no podemos desobedecer. El teniente general Tsuru expuso los hechos. ¿Por qué debería angustiarse el mariscal de los estados combatientes? No dijo el gobierno mundial que se enviaría una gran cantidad de ejércitos para participar en la guerra. Esta vez debería ser el ejército como fuerza principal, y nuestra armada debería cooperar activamente, es mejor acabar con el ejército revolucionario de una sola vez. Redino es muy positivo. El perro rojo luchó con el ejército revolucionario varias veces, pero básicamente sufrió pérdidas cada vez. El 603 siempre ha querido encontrar una oportunidad para ganar una vez, esta vez dado que el gobierno mundial está abogando firmemente por la guerra, el ejército definitivamente no será malo en términos de fuerza, incluso si no puede eliminar al ejército revolucionario, debería poder. Para darle un duro golpe al ejército revolucionario. El simio amarillo solo se encogió de hombros cuando escuchó esto y no se mostró optimista al respecto. La última vez, también se envió el ejército, pero el equipo enviado era muy basura y su olín lo eliminó fácilmente. Por tanto, el simio amarillo no es optimista sobre la fuerza del ejército. Además, la victoria o la derrota en el mar no solo depende de la cantidad de personas, lo más importante es si el máximo poder de combate es asombroso, y está claro que la fuerza de su olín es terriblemente fuerte, e incluso Karp y Kinge tienen sido capturado. En esta guerra, ¿pueden algunos de ellos realmente derrotar a su olín juntos? El simio amarillo se muestra escéptico al respecto. Los estados en guerra reflexionaron durante mucho tiempo antes de suspirar profundamente. Hasta ahora, no tenemos otra forma que cooperar activamente para iniciar una guerra. Ahora convoca inmediatamente a los marineros de élite de cada zona marítima para que se reúnan lo más rápido posible y esfuérzate por reunirte antes del inicio de la promoción. La fuerza del cuartel general de la marina también es insuficiente hoy en día, por lo que es necesario reunir a la marina de élite de las distintas ramas. De lo contrario, el cuartel general teme no poder reunir 20.000 soldados. Un movimiento tan grande por parte del gobierno mundial y la marina, FVI, las fuerzas de todas las partes naturalmente lo detectaron fácilmente, y las fuerzas principales no pudieron evitar sorprenderse por un tiempo, pero no esperaban el gran corazón del gobierno mundial. Parece que el ejército revolucionario ha comenzado a sacudir el dominio del gobierno mundial, de modo que el gobierno mundial no puede quedarse quieto en absoluto. Suolín también abrió un chagrupal por primera vez para discutir la próxima guerra. Cefa. ¿El gobierno mundial va a librar una batalla decisiva? Oye, no puedes esperar a que haga regresar a Cusance. Esmile. No sorprende que nuestra presencia haya amenazado seriamente su gobierno, especialmente después de que fracasaron en varias batallas, lo que hace que nuestra amenaza sea aún mayor. Dorak. Una risa tiene sentido. Ahora los principales países aliados y no aliados están constantemente ocupados por nuestro ejército, y la llama de la revolución se ha convertido en un fuego, y si no apagamos el fuego, realmente los reduciremos a cenizas. Y lo más importante es que siguen sufriendo reveses en las guerras locales, y las pérdidas van en aumento, especialmente la aniquilación de los caballeros de Dios, así como la captura de héroes y almirantes navales, que afectan su poder de combate de alto nivel. Es extremadamente difícil, y si no toman medidas, me temo que no tendrán ninguna oportunidad en el futuro. Suolín. Todos tenemos clara la situación y lo más importante es cómo afrontar esta guerra. Sonrisa. Ya sea una defensa pasiva o una ofensiva activa, esta es de hecho una pregunta. Cefa. Yo soy más partidario de tomar la iniciativa, aunque aún es pronto para lanzar una batalla decisiva, pero no es imposible. Mientras Suolín tenga la capacidad de derrotar a Im, sigo pensando que puedo luchar y estaré expuesto. Suolín. Repetiré lo que dije antes, aunque no conozco a Im, puedo vencerlo. Dorak. De esta manera, es posible tomar la iniciativa y dejarme en manos de Suolín. Pero el problema es que las cinco estrellas viejas, la cabeza de los caballeros de Dios, los huesos de acero, los estados en guerra y los tres generales principales tienen la fuerza máxima del mar, y somos muy inferiores en número en alta, fin del poder de combate. Cefa. Una sonrisa. Suolín. Las palabras de Dorak son bastante correctas. Aunque mientras derrotes a Im, realmente puedes ganar. Sin embargo, el enemigo tiene una gran cantidad de personas en el máximo poder de combate, e incluso si el ejército revolucionario agrega a Aukeye o incluso contrarresta con éxito al Faisán, ha recuperado lo suficiente para hacer frente a la cantidad de cinco estrellas viejas. Y es difícil decir si podrás conquistar a las cinco viejas estrellas. El poder de combate de alto nivel afecta la dirección de la guerra, esto no es por diversión. En este mundo irracional, los cambios cuantitativos no necesariamente causan cambios cualitativos, y no importa cuántos soldados comunes no sean necesariamente útiles. Por lo tanto, una vez que realmente comienza la batalla decisiva, la posibilidad de que el ejército revolucionario pierda es extremadamente alta. Esta es una revolución, no un jugador familiar, realmente no se puede actuar imprudentemente. Dorak. Otro punto, el acorazado Hades aún no se ha construido y la amenaza del rey celestial sigue ahí. Una sonrisa. Por lo tanto, ahora no es el mejor momento para una batalla decisiva, no debemos tomar la iniciativa de atacar, sino conservar el territorio y sobrevivir a esta guerra. Sefa. O puedes dividir, atacar y eliminar el poder de combate de alto nivel del oponente uno por uno. Lea novelas violentas, simplemente vaya a Failu Fiction Network. De hecho, si te enfrentas a tantas fuerzas de combate de alto nivel a la vez, incluso si su olín ataca personalmente, no es necesariamente fácil, por lo que es mejor dividir el poder de combate de alto nivel del enemigo y eliminarlos uno por uno. Al igual que la batalla anterior de la isla de la justicia. Se llevan al perro rojo y al simio amarillo, y solo quedan el Faisant Verde y Carp para guarnecer la isla de la justicia, y su olín puede capturar al Faisant Verde y al Carp de un solo golpe. Entonces la próxima batalla es simple. En pocas palabras. No dejes que el máximo poder de combate del enemigo se una. Su olín. Ríete, ¿cuál fue la reacción de la armada ante el reciente bombardeo de Marín Fandor? Una sonrisa. Parece que no hay mucha reacción, parece estar acostumbrado. ¿Qué? ¿Acostumbrarse a él? Tan bajito, ¿acostumbrado a que me bombardeen? Es decir, ya no tiene sentido seguir bombardeando a Marín Fandor. Cefa. En ese caso, ¿quieres retirar una sonrisa? Dorak. Ríete, es mejor intentar bombardear a Mer y Joya. La marina está acostumbrada a los bombardeos, Draco no está acostumbrado, si puede matar a uno o dos Draco, se estima que el gobierno mundial explotará. Su olín. Dorak, no esperaba que fueras tan insidioso. El gobierno mundial no solo explotará, me temo que será por ira. No es prudente iniciar una guerra con ira, al igual que Liu Bei envió tropas para vengar a Wang Yu, es fácil tener muchos problemas.